Pablo es el primero que puso su cámara Muy buenas noches a todos Mi nombre es Pablo Sosa Yo soy originario del Estado de México De la ciudad de Toluca Hace 14 años vivo aquí En Playa del Carmen Y soy guía de turistas Pues bueno Para mí el concepto de la Vida y muerte en México Lo vemos de una manera diferente Muy común que un turista te diga Que en sus países es gris Triste Y aquí hay un toque como de felicidad Alegría por tantos colores Entonces yo creo que con todo el contexto Que tú nos vas a dar Pues eso va a ayudar mucho para explicarle Al turista nuestro punto de vista Desde la época prehispánica Hasta el día de hoy sobre la vida y la muerte Muy bien Pablo Te agradezco Ojalá cumplamos las expectativas Hay mucho que decir Sobre lo que acabas de renombrar O sea no perder el contexto nacional Y local Con referencia Pues como guía de turista al extranjero ¿No? Y estas Estas diferencias O similitudes ¿No? Muy bien Entre temas tan apasionados Muy bien Te agradezco Pablo Hay un nombre Iphone ¿Quién es Iphone? Creo que está desde el teléfono Tratando de llegar Y si no hay quien Muy bien Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Buenas tardes Carolina García De la ciudad de Morelia Ah muy bien Bueno vamos caminando juntos Porque también Tengo Vamos entre varios Muy bien Gracias Fernando En nombre a ti Porque puso alguien presente Christel Van Der Verlken Si lo pronuncié bien No sé Es como holandés O el Por ahí dijo alguien presente ¿Quién sigue? ¿Quién se quiere presentar? Vamos Estefany Muy bien Mucho gusto Hola ¿Qué tal? Pues Mónica Yo soy Stefi Soy de Bénjica Y hago este curso Porque me interesa Saber muchas cosas Sobre la muerte Cómo la ven Cómo hacen los funerarios Y todo eso Y para ver si digo las cosas Justas durante el tour Perfecto Muy bien Muy bien Bienvenida Gracias Muy bien Mónica Y después Ariel Creo que Lo que nos pasa a todos Siempre en las conferencias Que platicamos Nuestro mejor discurso Y tenemos el apagado Ya después Ya no sabemos qué decir Perdón Muy buenas tardes Noches Aquí Mónica Márquez Desde Soledad Quintana Roo Yo la verdad Entro al curso Porque me interesa muchísimo Poder explicar A mis turistas La cosmovisión De todas nuestras Culturas Mesoamericanas Acerca de la muerte De cómo Concibieron la muerte Y cómo Interpretaron la muerte A nuestros antepasados Perfecto Perfecto Muy buena pregunta Muy bien Tema Gracias Ariel Por favor Gracias Bienvenida Hola Buenas noches A todos Ariel Herrera De Solitariedad También Solidaridad Y bueno El interés Es también Conocer Siempre se puede Aprender algo nuevo Y Pues Tener horas Para el refrendo Porque También También Pero principalmente Porque nunca Se deja De aprender Esa es la razón Muy bien Yo creo que todos Debemos de volver A regresar A la filosofía El amor Al conocimiento Que se nos empezó A quitar de la escuela Pero es Al amor A conocer Y aplicar Pero muy bien Te agradezco Alejandro Tiene un poco de calor También Estamos bien De calor Pasó el huracán Y a gusto Vengo llegando Ahorita De la chamba Entonces me vine Así como que Me quité todo Y me conecté Pero Quería que Me vieran presente Estoy bien aquí ya Muy bien Bienvenido Venimos De los trópicos Y los caribes Bueno Siempre Nos reíamos Porque Nosotros somos En Colima Estamos en el sur Mientras ustedes Están en el norte ¿No? Estoy hablando Con muchos norteños ¿No? Tropical La península Calorcito En la península Sí Sí Muy bien ¿Quién me falta? Que Luis Tania Cristel Si quieren compartir Si no No es necesario No es como La escuela horrible Que te ponen Hasta adelante Ya estamos Ya es por interés Y no hay ningún problema ¿Quién más Quiere compartir De dónde es Y su interés A esta conversación Y plática Adelante ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Sí Faltan como Tres Tres Cuatro Hola Soy Tania Perdón No puedo poner mi cámara Porque estoy terminando De tomar un baño No, no, no No, muy bien Muy bien Bueno Me gustaría compartir Yo soy originaria De la Ciudad de México Pero vivo en el Caribe Desde hace 15 años Actualmente en Tulum Y este tema Me gusta mucho Me interesa mucho Porque es una de las tradiciones De nuestro México Que creo que representa Muy bien Lo que somos Que es al final Un sincretismo No nada más Tenemos la raíz Prehispánica Al final En estos días Tenemos mucho De lo Pues de lo europeo De lo español Que llegó a conquistarnos Y me parece muy bonita Esta tradición Y además No nada más La tradición de muertos Más bien La relación Con la muerte Desde Nuestros antepasados Entonces pues gracias Con muchas ganas De aprender Gracias Tania Y es una reflexión Muy importante Porque Se ha mitificado Un poco La relación con la muerte Que tanto es prehispánica Que tanto es europea O que tanto es española O que tanto es mexicana Entonces creo que En este En este tiempo Vamos a tener reflexión Para discutir eso Que tantos rasgos Que les voy a comentar Están hasta hoy en día Que tantos Son inventados Que tantos son mexicanos Que tantos son europeos Ese juego De 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 raíces Y que tanto importan En la actualidad Si tienen significados Pero muy buen tema Muy bien Gracias ¿Quién más? Luis Se lanzó la mano Sí Luis Por favor Ah sí Muy buenas noches Mi nombre es Jorge Jiménez Bueno Luis Jiménez Soy originario De Chiapas Pero tengo viviendo En Playa del Carmen Catorce años Y pues sí Me interesó bastante Este curso Este bueno Ya sabes Primero que nada Por refrendo Pero más que nada Para Pues para aprender En cuanto a la muerte Cómo explicaron Nuestros clientes Y Cómo se celebraba Antiguamente Y cómo se veían Nuestros antepasados Cómo vivían la muerte Muy bien Luis Yo creo que todos A final de cuentas Somos migrantes ¿No? También como se pobló La parte norte De la península Y si nos seguimos Hacia atrás Pues todos Venimos de Sudáfrica Ya probado ¿No? Entonces todos somos Nomás migrantes Pero interesante Que vienen de otras localidades Y este Ya hablan de lo mexicano Y eso también Es una reflexión Que podemos empezar También a trabajar En relación Al turismo Al no mexicano ¿No? Muy bien ¿Quién más me falta? Si no Creo que ya están todos Muy bien Vamos a empezar Siempre en los cursos Y en las clases Nos han dicho Que uno capta la atención Veinte minutos Y después se da Las aburridas de su vida Y nos cuesta más trabajo Entonces aprovecharé Estos veinte minutos Para hacer un juego Y quitarle un poco De seriedad Mande, mande Ah, Eric 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 Eric, adelante Por favor Sí, buenas noches A todos Mi nombre es Eric de la Cruz Llevo aquí En la Soy originario Del estado De Veracruz Llevo aquí En la Riviera Maya Cerca de diez años Interesadísimo Las personas Compañeros Que están en el grupo Los que me conocen Siempre yo uso Las calaveras Siempre Desde niño He sido Fan De cargar Un anillo de calavero Calaveras En mi cuerpo Entonces Siempre Me ha gustado El tema Sobre la muerte Digo He leído tantas cosas De la muerte A veces no es el final Sino el principio Una transición Yo sí La verdad Estoy muy emocionado Con el curso Comunidad de turistas También para Refrendo Y sobre todo Para exponer Ahora que vienen Las celebraciones De los muertos Muchos de nuestros Muchos de nuestros Invitados O turistas Nos preguntan Nos hacen Esas El por qué O qué Muchos hacen La pregunta Sobre la película Coco Y ya le digo Bueno es algo Más referida A ese tipo De tradición Prehispánica Le digo Que está ahí Entonces para eso Para aprender El día de hoy Muy bien Bienvenido Me dieron una lección Me faltó a mí decir Igual que usted Es mi parte Para tener una relación Más cercana Y empática Pues ahora soy Fernando Me faltó decir eso Este Soy del Bajío De Querétaro Y Guanajuato De ahí viene la familia Y también soy migrante Vivo En Colima Por cuestiones laborales Y por Este Decisión personal Y a mí el tema De la muerte Me parece Sumamente Conflictivo Para mí Yo creo que por eso Lo estudio Es un problema de vida Odio los velorios Me chocan No puedo estar A los velorios De mis amigos Que fallecieron No puedo estar Tengo un problema grave Con mi personalidad Y relación con la muerte Por eso la trabajo Son cosas de vida ¿No? Pero me fascina Me fascina Este Vivenciarlo Excavar Hablar por los que están muertos Por eso soy arqueólogo Un poco Este Y compartir El conocimiento Poco bueno Subjetivo Relativo De lo que significa Ser un arqueólogo Este En este país Y el trato Hacia los muertos Es nuestra materia De estudio Si bien son los antropólogos Físicos Los más especializados Para poder Conocer A partir de los restos Socios Una historia de vida Los arqueólogos También También Trabajamos Con objetos Materiales Entonces Bueno Ya también Ya estamos al mismo nivel Ya nos presentamos Y Les comentaba Quería hacer un ejercicio Antes de ponerles Imágenes Y ciertas cosas De datos Y hechos Y reflexiones Sobre Un juego Vamos a jugar un ratito A que ustedes van a ser arqueólogos Les voy a presentar Espero que se vea bien Un objeto arqueológico Es un periquito Son réplicas Porque si no me voy al bote Y doble Son réplicas Que hace Un compañero artesano Buenísimo Estos Objetos arqueológicos Están Los museos en México Y en el mundo Están llenos De este tipo de cosas Desde El museo británico Desde la mayoría De los españoles A los alemanes Hubo una embajada aquí Un consulado De Alemania En Colima Y se llevaron de piezas Como no tienen idea Desde los años Treintas y cuarentas Del siglo pasado Diego Rivera Y Y este Y en Y su museo En la Anahuacali Este Venían a Colima Y al occidente A llevarse Toneladas De este tipo De piezas arqueológicas Son famosas A donde quiero llegar El juego del arqueólogo Es intentar Este Trabajar sobre Cultura material Antes que sobre ideas Dicen en filosofía Que vamos a ser Un juego De fenomenología Entonces me gustaría Que me acompañaran Entre todos Hacer un juego Antes de la parte De ideología De cosmogonía De lo que significa Les voy a dar Este Tips Como arqueólogos Es un objeto Hecho de barro Primero No pesa mucho Antes de Forma Función Y todo esto Que los ayuden A clasificar Es muy importante Porque esto Les ayuda Incluso a describir A los turistas Los sitios Arqueológicos Este Los contextos Vamos de lo particular A lo general Primero lo que sentimos Lo que tocamos Parece algo absurdo ¿Por qué ese arqueólogo Está platicando esto? ¿Qué tiene que ver con eso? Y ahorita les voy a decir ¿Cuál es el sentido De la construcción De un hecho arqueológico? Bueno Este hecho de barro Pesa Está hueco Y si ustedes lo ven Notan algo Además Bueno Policromía Está Está muy Es idéntico Al original De hecho Si esto lo veo En internet Y me dicen Que es arqueológico Siempre los hemos dado Por bueno Y a los pobres artesanos Casi los quieren meter Al bote Porque son muy buenos Artesanos En esta parte de México Y también en otros lugares Siguen reproduciendo Y falsificando Muchas de las piezas Arqueológicas Pero tienen Una particularidad Está hueca ¿No? Y ya le ven la colita La colita Tiene aquí Un reborde ¿No? Entonces La esencia De este material Que siempre está En contexto funerario Es muy importante El material arqueológico Casi siempre está En contexto funerario No es Necesariamente utilitario Esto lo utilizaron En vida Sino lo depositaron A los muertos Pero tiene Esto de aquí Entonces Es un continente Sirve para contener Líquidos ¿Se ven cómo está Esto como Los labios? Si fuera nada más Cortado sería Solamente para que Les ayudara la cocción Si esto Lo fuera hueco Si no fuera hueco Estallaría en los hornos Esto es Contenían líquidos Esto estaba En contexto funerario ¿Me van entendiendo? Hay cuatro tipos De figuras Si podemos simplificar En los contextos Funerarios De occidente de México Las figuras Sólidas huecas Figuras huecas Y sólidas Perdón Estas Que siempre Tienen algún orificio Para posiblemente Beber Y otras Que se ensamblan Ya verán las imágenes Son la esencia Material De El ajuar funerario En cerámica Que acompaña A los muertos En el occidente de México ¿Me van entendiendo Un poquito? Ahora fíjense Otra figura Los famosos Y ahí voy Perritos Perritos de Colima Que están Hasta Teotihuacan Que están En otro lado De la república Creo que El colimote No se identifica Mucho Pero con los perritos Sí Bueno Levanten la mano Quien no los conocía O no son famosos Estos perritos ¿No? Que además Se evalúan muy bien Cuando hay tráfico Bueno Empezaremos En el mismo ejercicio ¿No? La chulada de perro ¿No? Pesa es súper Súper pesado ¿No? Está hueco Igual que la otra vasija Y tiene Un orificio En su boca Otros Se los presentarán Lo tendría en su cola Al igual que el periquito La carga Cultural De poner Un perro En un contexto Funerario Es Potentísima ¿A qué me refiero? Estas cerámicas Están más o menos Situadas En el 400 años Antes de Cristo Es antes de Cuicuico Un poquito contemporáneos Antes de Totihuacan De Tula Y de todas estas cosas Que seguramente En la escuela Ya se lo saben Estas son las piezas Funerarias Pues más preciadas Este De Godierro Rivera Les fascinaban Los perritos Y a su mujer Era muy importante Este Para ellos Este Rescatar Un perro Que estaba extinto Muchos de ustedes Saben mejor la historia Que yo Pero es parte De la identidad Funeraria Arqueológica Y que ahora Se reproduce De manera Pues muy potente En el extranjero ¿No? Pues es Xolot Es el acompañante Me van más o menos Siguiendo aquí ¿Tienen alguna idea? Porque voy a construir Otra cuestión cultural Sobre la cultura material Hasta aquí me van Captando Me van siguiendo Sí Sin ningún problema Parece que no hay dudas Ahora les voy a presentar Una réplica Más o menos Erick No te escucho muy bien Dijiste más o menos Te aclaro O rebundo No sé Ahí se escucha Ya, ya Sí Es otro perrito Pero Tiene máscara ¿No? Son muy extraños Los hemos encontrado En contexto funerario Y ya vieron la cola Entonces empezamos A jugar como arqueólogos Diremos otra vez Es una figura de barro Este está gordito Es un tlalchichi Se extinguieron Estos los Se extinguieron En la época no vispana Se los comieron a todos Solamente quedó el Cholo Y otros cuatro perros De diferentes razas Pero es el perrito Típico Y tiene Una máscara de hombre Aquí Quiero abundar Es como los arqueólogos Construimos A partir de la evidencia Toda una serie De argumentos Porque este es Lo que los antropólogos Le llaman El núcleo duro De la cosmogonía prehispánica Esto es Independientemente De la región cultural Que trabajemos Independientemente De la cultura Y la temporalidad Hay una filosofía Base Que se va reproduciendo A lo largo del tiempo Incluso Permanece Hasta la actualidad Por ejemplo La cultura del maíz La cultura De la esencia Del maíz Que somos Sombras del maíz Es una idea Del núcleo duro Que se va modificando ¿Me van entendiendo Un poco el concepto? Es un poco difícil De explicar Pero si lo vemos En esto Es más fácil ¿Qué nos está diciendo Esta pieza arqueológica? Es un continente Que contiene líquidos Es un ente animado Esto es Tiene una ánima Porque es un continente Y son dos personajes Al mismo tiempo Un perro Y te pone una máscara También hay Hombres O mujeres Con máscaras De animales Esto es La propiedad anímica Del continente Puede ir cambiando Recuerda Que siempre nos han dicho Que en Mesoamérica Hay chamanes Y especialistas En rituales Y demás Ahora los antropólogos Especialmente Los que trabajan Grupos indígenas De los pueblos originarios Están cuestionando Un poco eso El chamanismo Ellos Argumentan Que más bien Nuestras sociedades Prehispánicas Son animistas Y algo muy importante Son ¿Se acuerdan Esto del Nahual? Que uno se desdobla En un animal Pues imagínense Que desdoblamiento Que un perro Se convierte en humano Y un humano Se pueda convertir en perro Y estas figuritas Tenemos un montón Hay figuras Con cabeza De tiburones Hay pájaros Con cuerpo humano Esta es la potencia De la ritualidad funeraria Que existe En el occidente De México Que después Se desdobla Por su temporalidad Y se reproduce En Teotihuacán En Cuicuico Incluso en ciertos lugares Del Pacífico Mexicano Y del Golfo de México Esta es la cosmogonía Que subyace En época prehispánica Todo material Está animado Todo es una ofrenda Todo es muerto y vida Son objetos funerarios Son para los muertos Pero están llenos de vida Imagínense Ponerse En una tumba de tiro Que van a ver Unas imágenes Y ofrendarles Un líquido Seguramente Un líquido sagrado Puede ser un atole Una infusión Un fermento Un destilado Un alimento Y que el muerto Siga en vida Y se acompaña De este ser Haré una reflexión Y profundidad En excavaciones Arqueológicas En Colima Mandamos Analizar Huesitos De perros De humanos Y especialmente De niños Y se fueron a Canadá Cuando llegan los análisis Nos sorprendieron Mandamos Trabajar Isótopos Estables No es ADN Pero es Cuando tú comes algo Te deja una traza En los huesos Si comes maíz Pues te va diciendo Este hombre comió Mucha carne O sea Podemos saber Qué comían A partir de mandar Esos huesitos Al laboratorio Pues nos sorprendió Que los análisis Que les hicimos A los perritos Que encontramos En contexto arqueológico Tenían trazas De haber comido Seres humanos Y Los seres humanos Tenían trazas De habernos comido A los perros Es un escándalo Antropológico ¿Cómo es posible Que tu mejor amigo Pues te comía ¿No? Y a la mitad del maíz Eso está publicado Cualquier cosa De bibliografía Se los comparto Eso escandalizaría A cualquier extranjero ¿Cómo es posible Que se coman A sus seres más queridos ¿No? ¿Se acuerdan de esto Del sacrificio humano Etcétera, etcétera Bueno Para eso Abundaré en una historia Increíble Ustedes todos Vieron la película De Creo que está Netflix De 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 la domesticación Del perro Se llama Alfa Véanla Es una película Maravillosa Y se sitúa Más o menos Hace 10.000 12.000 años Antes de Cristo En el poblamiento Humano Que viene Desde Asia Central Y después Rusia Al final de cuentas De ahí son Los orígenes De grupos americanos Genéticamente comprobados Pero lo que Venían acompañados Cuando llegan a América Después de cruzar El estrecho de Merin Era con un perro Antes eran lobos Pero el único animal Que creemos Que nos ha Digamos Elegido Como especie Es el perro El perro Siempre ve a competencia Pero el perro Nos elige Para hacer una simbiosis Perfecta En épocas de crisis El perro Se acerca Uno le da las obras Y después nos acompaña A cazar Imagínense Una familia Una banda Como de 40 personas Tres abuelitos Que ahí más o menos Van librando Un montón de niños Algunos hombres Y mujeres Pues todo el Suroeste Norteamericano Que era el mexicano Para poblar América Que iba adelante El perro Este perro Que va perdiendo El pelaje Este perro Que se comunica Nos va a defender Son territorios Nuevos Buscando al búfalo Incluso buscando Los últimos restos Que quedaban del mamut Era nuestra seguridad En la noche En estos miedos Tener ese perro Pues nos protegía Nos cuida Fue tan importante Que a mis hijos Cuando nacen Por el calor Que tienen Porque están En una glaciación Les voy a dar A mis hijos Y los pongo cerca De los perros Porque tienen pelo Y el perro Me va a cuidar A mis hijos Y yo viceversa Imagínense Esa estructura Biología Cultural De cómo nos hemos Empatizado Con estos Animales A tal grado Que si yo Tengo hambre Y no hay nada Que comer El perro mayor Se va a sacrificar Seguramente Y yo lo puedo ingerir Pues es carne fresca Imagínense el ritual Tan potente Que significa Que me como A mi perro Pero también Si mi hijo Muere Porque había una Mortadad terrible Más o menos Sabemos Que el promedio De vida Era 35 años Y Adultos Imagínense Somos adultos Ya viejitos A los 35 años Y ahora llegamos A los 70 Y había Muchísima 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 Mortandad infantil De cada 10 Sobrevivían Máximo 4 A la primera infancia Entonces Si se muere Uno de mis hijos ¿Qué hago? Le doy Mi hijo Primogénito Mi segundo hijo O el que sea Se lo doy De ofrenda A mi perro Para que se lo coma Ya se fijaron Un poquito Lo que significan Los rituales Y la potencia Social Para poderlo Representar En una cultura Material Y ahí viene Toda una gama De interpretaciones Culturales Y de lo que Significa para nosotros El perro A diferencia De otras culturas ¿No? Por eso Es muy común Que no solamente En occidente México Sino en el centro De México Acompañarnos De nuestros perros En el aspecto funerario Del señor Que nos acompaña Al Mi clan Al lugar de los muertos Pues nos va a seguir guiando Igual que en estas Poblaciones Estos avanzadas Que van a Colonizar territorios Por eso No es Simple Y tiene un significado Ver que son propiedades anímicas Que seguramente Por rituales Tenían las esencias Y tú bebías De las esencias De estos materiales ¿No? Sagrados Muy bien Hasta aquí Hay preguntas Me van agarrando Más una idea Dónde quiero llegar Preguntas O los dejé así como ¿Qué está inventando Este arqueólogo? Así como Ahora ya Ya se fueron Están más Para allá Que para acá Bien Vamos bien Pongan palomita Y demás Hay preguntas Ahora De lo que significa El animal El medio ambiente Relacionado con el hombre Y la muerte Sin ellos Seguramente no hubiéramos Llegado Tan fácil A poblar América ¿No? Incluso se han encontrado Genéticamente perros Mexicanos Perdón Hasta Centro y Sudamérica O sea La gente de Perú Y Bolivia Venía A estos lugares Y se llevaba Hace Dos mil años Perritos a Centroamérica Y a Sudamérica Por ahí escuché Perdón Que alguien Levantaba la mano O alguien hablaba Sí Hola Nada más para Me quedó la duda Ahorita El promedio de edad Treinta y cinco años No sé si existió Registro de algunos Que vivieran más Sí Muy buena pregunta Porque yo Yo generalicé Al agrícola Mesoamericano Pero las culturas Del norte de México Después de haber Excavado Y Hecho análisis De antropología Tenían mucho más Expectativa de vida Hasta cuarenta y cinco Máximo En promedio ¿No? Pero es una generalización Pero te estoy hablando De promedios ¿No? Para que sigas Vean cómo está Si la gente Del norte de México Recolectores Cazadores Por su dieta Y forma de estar En el mundo Este Tenían mayor Expectativa de vida Y Cambiaba La forma De vida No eran Recolectores Cazadores En el norte Y Y me pregunto ¿Cambiaban mucho Las tradiciones Respecto a la muerte Dependiendo De la Ubicación? Muy buena pregunta Falta hacer Investigaciones Pero este núcleo duro También lo tiene El norte de México Y también tienen Algunas culturas Norteamericanas Y canadiensas Digamos que El árido El árido Es también Mesoamericano En ciertas cosas Cosmogónicas Por eso es tan fácil Que hagan Estos congresos Americanos De ritualidad ¿No? Cuando se juntan Hablar de plantas Sagradas De estados Saltados De conciencia Ese núcleo duro Viene desde hace 12.000 años Lo mesoamericano También tiene Mucho de seminómada ¿No? Y esta tradición Animista Y de especialistas Rituales Viene De toda esa parte Ya con el tiempo Se separaron Un poco Los rituales En Mesoamérica Se complejizó Fue más complejo No necesariamente Más Pues Más avanzado Civilizatorio Un poco Les voy a platicar Sobre esto Simplemente Se separaron Ciertas tradiciones Culturales Aquí empezamos A separar El hombre Y la mujer En deidades Mientras que En el occidente Y en el norte De México Muchas veces Estaban unidas Y están muy ligadas A los animales Se desplazó Un poco El medio ambiente Natural Con estas entidades Totem O sea El clan de los perros El clan de los osos Aquí Son los mexicas Aquí son los mayas ¿No? El proceso Civilizatorio Que es un poco occidental Dividió un poco La cosmogonía Pero no se nos olvide Lo que les digo El núcleo duro Del pensamiento Sigue estando Y existió Con algo Panmesoamericano Y con rastreabilidad Hasta el norte De Estados Unidos Y Canadá ¿No? Te contesté Ariel A tu pregunta Porque pregunto Muy bien ¿Vamos bien? Sí Yo tengo una pregunta Sí Alejandro Hablaste de Gente del sur En Bolivia Y en Sudamérica Que subían A llevarse a los perros Subían A llevarse perros Aquí a México Sí Platicaba con Hugo Que ojalá hubiera Una plática De toda esta parte De contactos Transoceánicos ¿No? Tenemos especialistas Arqueólogos Que trabajan muy bien Eso Hay una ruta En el Pacífico Si quieren Los pongo después En mapa Que desde esta época Incluso anterior Ya hay comunicación Con Sudamérica El maíz Este Los caracoles Esta parte De que nos vemos Chiquititos En pequeñas regiones Pues se rompe Cuando sabemos Que vas a Colombia Al Museo del Oro Y se acepta Hay una cédula Donde dicen Y de México Trajimos tales Y tales Y tales cosas ¿No? Y hay mucha cultura Material En el occidente De México Que viene de Sudamérica Por ejemplo Hemos excavado Llamitas Chiquitas Que hace una llama Aquí ¿No? Pues sí Había conexiones Transoceánicas ¿No? Si bien no es una presencia Que influyó Determinantemente Si hay influencias ¿No? Y eso está muy argumentado Y muy bien probado Especialmente por el Pacífico Por cómo vienen las rutas Del mar ¿No? Súper interesante ¿No? El hecho De 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 Traer una llama Aquí En una figura De una llama En México Esto sí Ya lo había escuchado El Anáhuac Que era Llegar hasta Nicaragua Algo así ¿No? Esto sí Lo había escuchado Ya Pero súper Súper interesante Muchas gracias Sí Y en México Lo hemos negado Mucho Porque llegó Una tradición Cultural Que no nos gustaba El difusionismo ¿No? No Son Cada cultura Es única No podemos hablar De relaciones Y menos Desde ese Nivel ¿No? Pero es bien sabido ¿No? O sea Toda esta corriente De Humboldt Que viene Desde Este Del sur al norte Y del norte a sur Que se juntan Tú puedes ir caboteando Tranquilamente Y no está tan lejos ¿No? O sea Tres meses No es nada descabellado Incluso la ruta del narco Ahora sigue exactamente igual ¿No? Pues acaban de llegar Hace como cuatro o cinco meses Unos submarinos Del narco Hechizos Por esa misma ruta ¿No? O sea Te vas caboteando Claro Son familias Puede ser O sea No son las grandes Migraciones masivas Son No máximo 15 o 20 gentes Que intercambian Cultura material ¿No? Una pregunta O sea Que Lo que Humboldt Definió Ya lo habían definido Anteriormente Los antiguos Sí Claro No Sí Claro Sí La conocían perfectamente Es una ruta Muy clara Por ejemplo A Oaxaca Por ahí Escuché Que el cobre Centro por allá ¿No? Toda la cultura material La Michoacán Todo lo que es Este El manejo de las hachas Y la metalurgia Vienen por influencia De Sudamérica Que ellos son Los pioneros Y los maestros En todo ese trabajo ¿No? O sea Hay un intercambio Cultural Clarísimo El del Caribe Es diferente ¿No? Pero aquí Sí sabemos Por temporalidad Que son fechas Muy antiguas Los que les estoy Imagínate Capacha Les voy a enseñar Son mil años Antes de Cristo Son las primeras Cerámicas Americanas Muy bien Si quieren Pasamos por tiempo Este Si no Hay más Precicio Porque van a haber Muchos más preguntas Es una presentación No muy larga Pero lleva Imágenes Para poder Esto Ahora jugamos Arqueólogos Así de la cultura Material Ahora vamos a ser Un poco historiadores Y ver imágenes Y textos Y todo eso Pero la verdad Es una chulada Trabajar con ese tipo De material arqueológico Pues nos ayuda A entender más Pues la relación Del mexicano O de los grupos Originales Con este tipo Y hay reproducciones Paguen bien Por ejemplo Y van a identificar Luego Las que son De occidente Creo que En Tulum Hay una tienda Si me parece Si no Me parece Del INA Y en muchas De las zonas Del sur En Palenque Hay otra Donde venden Reproducciones Autorizadas Del instituto Y si les hacen Muy caras Y más Pues compren Las réplicas Con los artesanos Que hacen maravillas Gracias Muy bien Carolina ¿Verdad? Si Muy bien Bueno Voy a compartir Pantalla Ya para poner Dibujitos Pasamos Me van siguiendo Andan cansados Ya nos aventamos Un ratito Vamos a echarle Otro ratito De imaginación Y Y este Y le seguimos Y después Haremos más o menos Como en Son las 7.45 Máximo En 40 minutos Una hora Un receso De un ratito Pero ya me quedo Un café Se distraigan Y sigamos Para la otra parte Hugo Son 3 horas ¿Verdad? Si no yo Si me aburro Si me aviento Hasta las 3 de la mañana Vamos Mezcales Muy bien Sale Iván Muy bien Ahí les voy Me dicen Si Si es la correcta Y ya Bueno Por invitación De Bueno Son 2.500 años De trascendencia Humana En Occidente De México Múltiples miradas Del antiguo Colima A ver si le doy Bueno El contraste Las primeras imágenes No lo queremos aceptar Pero tenemos Una idea Colonizada De ver Del mundo Occidental Desde la palabra Occidental Creo que estamos Al revés Es nuestro oriente Europa Es nuestro oriente Es una estética Es una cosmovisión Es una práctica Judeo-cristiana De ver El mundo actual Si no tenemos Si no tenemos Este núcleo Duro Decía Indígena Muchas veces Nuestra concepción Está permeada Por esto Aunque tengamos Mucho que ver Con las dos partes Entonces La idea De la muerte La idea De la religiosidad La idea Del pecado La idea De los humores La idea De De cómo Estar en la vida Está permeada Por 500 años De invasión A final de cuentas Hay una ruptura Clarísima Sobre este núcleo Duro perdido Y lo que se viene Y estamos hablando De estéticas Esta es la más Cercana a nosotros Cuando muchos Ven esto Ustedes díganme ¿Cuántos extranjeros Se aterrorizan O dicen ¿Qué es esto? O lo ven como algo Fuera de su estética Pues es la Coatlicue ¿No? La mujer De las faldas De serpiente Para mí Una de las piezas Talladas en piedra Lítica Más Compleja Más estética Incluso Que puede existir Un gran monolito ¿No? Para imagínense La imagen De los que no están Acostumbrados A ver una mujer Así Con un cinturón Con un cráneo Trofeo En el centro Y con una serpiente Doble ¿No? Esa es la estética Prehispánica Mexica A diferencia De otros lugares Entonces Para intentar Abordar Y poder Descolonizarnos De entender Un poco Esta presentación Intentemos Ser un juego De borrar Todo lo que Hemos aprendido Y ampliar Nuestro horizonte Sobre otra forma De pensamiento Y de estar En el mundo Otra cosmogonía Entonces Nos vamos Siempre Los arqueólogos Trabajamos Varias variables Importantes Espacio Y tiempo Espacio Geográfico Aquí está Colima En chiquito Nadie lo conoce Pocos lo han visitado Tenemos el último Lugar en turismo Y nos ha ido Muy mal En los últimos Tipos Pero bueno Desde aquí Les hablo Realmente Colima era Mucho más Grande Por eso Habla un poquito De Michoacán Sur de Jalisco Nayarit Y Sinaloa Occidente de México Que es una de las áreas Culturales de Mesoamérica Es de los más Marginados En investigación Junto con el norte De México Se conoce Muy poco Hay pocas Investigaciones En contraposición Al centro De México Entonces mucha De la experiencia Que tenemos Es en base Con base A los trabajos Del centro De México Desde Sagún Desde Los primeros Cronistas Españoles Hasta los Arqueólogos De la actualidad Esta filosofía Nos ha permeado Desde el centro Estas regiones La verdad Son En general Abandonadas En la investigación Pero Tenemos estos lugares La verdad Que yo Si los envidio Porque mi hermana Vive en Playa del Carmen Al ladito En Puerto Morelos Entonces Si los envidio En ciertas cosas Porque Tienen un mar precioso Aquí es Oscuro 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 Por los volcanes De Colima No está tan mal Es mar abierto Pero pues siempre Qué padre Es tener la oportunidad De visitar varios lados De la república Y más en familia Ya se los digo Esto Porque son las partes Personales Que me importan Porque cuando uno Viene a Colima Como le decía Nadie lo conoce A pesar de que Es un estado Chiquititititito Igual que Tlaxcala Más o menos Dicen que Colima Es un estado De primera Porque si uno Le pone A su coche Segunda Ya se salió Del estado Sin embargo Este Tenemos muchos Microclimas Esto es importante Para ustedes Por lo que les voy A referir Los de abajo Son las salineras Hay una presencia Filipina En el siglo XVI La costa Y los volcanes De Colima El volcal más activo De Norteamérica Está en esta región ¿Por qué es importante? Porque como les platicaba En estos mares Se dieron los primeros Procesos Poblacionales Y civilizatorios Agrícolas La otra variable Además Del espacio Es el tiempo Estas son las cosas Que los arqueólogos Aburrimos muchísimo No me hagan mucho caso Por eso están En los libros No se prendan Las fechas Porque los arqueólogos También las movemos Seguido A diferencia De las del centro De México Que las tienen Muy, muy cuidadas ¿Cuándo inició Totihuacán? ¿Cuándo empezó Cuicuilco? ¿Cuándo cayó? Aquí se mueven Un poco Ahora les diré Porque es una línea Del tiempo Es un continuo Por eso les dije Persistencia Y sin tantos cambios Cuando uno va Al centro de México Dice Ah, pues es muy fácil Cuicuilco Le decía Ah, los de Tihuacanos Ya sabemos cómo son Los de Tula Son razas culturales Que los identifican Aquí no Aquí tenemos una parte Un poblamiento Si ven del lado izquierdo De mi izquierdo Cenolítico temprano Que es la población El poblamiento Es una punta Clovis Relacional A las culturas Del norte de México Y estas cerámicas Que van a ver aquí Que las alcanzan a ver Dice Fase Capacha ¿Sí ven bien este cuadro? ¿O está muy Este complicado De verlo? ¿Voy bien? Bueno, bueno ¿Me escuchan todos? Sí, sí Sí se ve bien Sí se ve bien Qué bueno Estas vasijas Que ven ustedes aquí Que es la fase Capacha Son Isabel Kelly Una norteamericana Las fechó En 1500 años Antes de Cristo Imagínense Mil años antes Esta cerámica Existía aquí La de Acapulco La Pox Pottery Y la de Occidente De México En especial El Colima Son las primeras Cerámicas mesoamericanas Antes Que los Olmecas Y cuanta gente Había por allá Después vienen Diferentes fases Yo lo hice así Porque como trabajo El mezcal Hay una continuidad De las formas Y trascendencia De cómo se maneja Esa planta sagrada Hay una ruptura Después del 400 Después de Cristo Donde viene este cargador De una piña de mezcal Que viene Estas eran Ojos sobre vallos Les decimos Para no aburrirlos De 400 para atrás Es el formativo Son sociedades Aldeanas Son sociedades Con una ritualidad Muy compleja Que después vienen Después del 300 400 Influenciadas Por el centro De México Empieza a haber pirámides Todo lo hacen igualito Ya no hay figuritas Que toman Se lo que se dé la gana Y traen Figuras de molde Vienen deidades Como Tlaloc Huitzilopochtli Y todas estas cosas Del centro de México Lo que yo les voy a platicar No es del 400 Para adelante Sino es del 400 Para atrás Que me parece Que es una de las etapas Más fascinantes Del occidente de México Por eso Le dijimos Vamos a hablar Del formativo ¿Y qué pasa? Bueno La tradición funeraria Que conocemos Es hacer Horadaciones En el piso Hacer Un tiro En general Estoy hablando De un arco Que se llama El arco De las zumbas De tiro Muy tempranas Y excavar En la tierra Y hacer Una Dos Tres O cuatro Cámaras Y ahí depositar A los muertos Van a ver Una imagen Que para mí Me gusta mucho Imagínense Creo que Todos tenemos que Empezar a dieta Si tenemos que Bajar por esos tiros Porque son súper chiquitos Son los túneles O las tumbas Del inframoso Esto sí es una tumba Tienen Muchas veces Tienen escalinatas Tienen un tiro O otras le dicen Hornos de pan Son cámaras funerarias Y ahorita les digo Porque es importante Este es un dibujo Que hizo una compañera A la cual estimamos mucho Lorenza López Que son las dos cámaras Y el dibujo arqueológico De un lado Y del otro Del lado derecho De la imagen Vamos a tener Depositado Dos individuos Adultos Es un hombre Y una mujer La mujer Está del lado izquierdo Y el hombre Está del lado derecho Lo mismo pasa De la imagen Este Izquierda Excepto que después Llegó un primo Y lo depositaron Eran tumbas Que no se cerraban Son tumbas Familiares Esto es muy importante Porque son tumbas Colectivas Pero ya vieron La cantidad De objetos Cerámicos Que se encontraron Aquí Ahora imagínense Todo lo que los Arqueólogos Perdemos Que es el arte Plumario La vestimenta Los colores Esto es los tocados Pues es una Cultura funeraria Impresionante Si ven con detenimiento Van a ver por ahí Muchas figuras Huecas Y muchas de esas Son parecidas A las que les mostré Van a tener un edificio Que hay siempre en la cabeza Que seguramente Servían Para beber Pero es el ajuar Funerario Arqueológico De esta historia Son tumbas Muy tempranas Y las pueden apreciar En el Museo de Antropología Cuando vayan A Jalisco En la parte occidente Van a ver Esta tradición De tumbas de tiro Y esta es la fotografía ¿No? De este lugar Pues increíble ¿No? Yo creo que se movieron Porque hay muchos temblores Y se cayeron O si no Las movían Pero tienen Desde concha Que vienen del Pacífico Y del Golfo De México Es increíble Es de las pocas tumbas De tiro Que han excavado Los arqueólogos Solamente como referencia Recuerden A esta muy buena pregunta Que me hicieron ¿Qué relación Tenemos con el norte De México? Que los mayores ritos De muerte Y de habitabilidad Vienen del norte Esto es La cueva Es el lugar más seguro Entonces Si no había Tantas cuevas En este occidente Hacen una cueva Adentro de la tierra Y recuerden Que ya son mesoamericanos Esto es Que manejan La agricultura Entonces La interpretación Más certera Es que somos semilla Y regresamos A la tierra A volver a renacer Esta es la idea De vida y muerte No hay Hay una ruptura Y específicamente hablando Este es importantísimo Porque es el núcleo duro Para todo lo que nos explica Como mexicanos Hay una trascendencia humana Y no hay una muerte Esto es No reencarnamos En otra cosa Seguimos siendo humanos Pero nuestra entidad Anímica va a cambiar Y va a trascender Por eso Te llenan de ofrendas Con alimento Con bebida Con frutas Con verduras Con tus instrumentos Etcétera Etcétera Van captando un poco A donde me quiero referir A lo que va a venir después Esta es la esencia De lo que significa Y bueno Son las figuras Que les decía Un poquito Para que vean Además de esta Pues los perritos Ven otra vez Están huecos Tienen aberturas Hay una cantidad Inmensa de animales En la parte inferior Hay una cosa Muy rara En el centro Que le dicen Reclinatorios La cabeza del muerto Se reclina Sobre Este es un perrito Como aplastado Pero también es para beber Es como si Esta entidad anímica Me va a resguardar Toda la parte De mi cerebro Y del lado izquierdo Tenemos dos cráneos Trofeo Con los cuernos Del poder Los cuernos Del poder No parece una caricatura Pero es Furt Un antropólogo Es esta parte De que tienen Cuernos De animales Tienen la fuerza De los animales Y casi siempre son Entidades guardianes Ahorita lo van a ver mejor Bueno Del lado izquierdo Que después vamos a platicar Son figuras Los primeros Que se pueden interpretar Del lado izquierdo Jugadores De juego de pelota Y abajo Guardianes En contextos funerarios Esto es Se guarda la muerte Ante actitudes De saqueo De desvinculación O de quitarse las vasijas O los ajuares funerarios ¿No? Y Hablando del occidente De México No solamente quiero hablar De este También es parte De Michoacán Parte de la costa Parte de Jalisco Nayarit Ya le dije Más o menos Donde se distribuye Pero esta tradición Continúa Y se va Por Chupicro De Guanajuato Hasta Tepejir Del río En el estado de México Pasando por Querétaro Antes de llegar Al centro de México Y influyó Y hubo una influencia De estas culturas Después a toda Mesoamérica Son figurillas Dobles Las de apartos Tiene dos cabezas Hay un mito De De los miedos Que tenían los mexicas Sobre Que llegan los españoles Y van a aparecer Pero son las dos cabezas Bueno pues eso es un mito Lo tenemos 500 años Antes de Cristo Figuras masculinas Son jugadores También de canche Juego de pelota Y vienen ataviados Con barbiquejos Y demás En contextos Bueno Me van Fernando Yo te quería Preguntar En Michoacán En el lago De Cuitseo Hay también De Chupicuero Sí Sí Hay Chupicuero En Cuitseo Después viene La impronta Mesoamericana Que les comentaba Con influencias Del centro de México Pero si hay elementos De Chupicuero En Cuitseo Y del formativo Ese es el límite En el caso de Michoacán O todavía un poco más Hacia el centro Ahí Chupicuero ¿Hacia el centro? ¿Se conoce? De Michoacán ¿Ah, de Michoacán? Hacia Morelia Hacia Morelia Porque comentaste Hasta Tepeji del Río En el caso de Guanajuato Tepeji del Río Sí Y bueno Yo sabía que exactamente En el lago de Cuitseo También había De la cultura Chupicuero ¿Hacia Morelia Todavía hay un poco más De influencia De Chupicuero O es hasta el lago De Cuitseo? Hasta el lago De Cuitseo En Morelia Tenemos dificultad Porque allá Tienen otro tipo De formativo Se parecen Aunque elopeño Es como una tradición También Paralela Más antiguo Que Chupicuero Ayuda mucho A entender El formativo De la parte De Michoacán Que todos estos Sí, sí, sí Entonces lo consideraríamos Hasta el lago de Cuitseo Bueno Gracias Aunque los mapas Que nos manejaron En la historia Dicen que Chupicuero Llegó hasta Casas Grandes Hasta Chihuahua No Lo que pasa Que no es lo mismo Encontrar un contexto Arqueológico Que las piezas Muchas eran de saqueo Sí, claro Entonces Sabemos que la redistribución Chupicuero Era mucho más pequeña Pero sus influencias Por intercambio Eran mayores Te comentaba Imagínate que estos Contextos funerarios Tienen concha Del Pacífico Y del Golfo Imagínate las relaciones Culturales Que ya tenían Desde esa época No solamente Entre sur y norte Sino entre este o este ¿No? Ajá Exacto Entre este Y especialmente Por los ríos Ah, ya Ajá Y recuerdas Más o menos Que esos ríos Después se van Al Lerma Del Lerma Se van al San Juan Al Moctezuma Y se van Hasta Hasta Tampico ¿No? Ajá Muchas gracias No hombre Con gusto Me interrumpen Cuando gusten Lo que siguen Son unas horrendas Imágenes Que tenemos Los arqueólogos Porque aquí Éramos muy malos Para la La tecnología Son imágenes De los ochentas Donde así es un Contexto funerario Capacha Son muy malas Imágenes Pero imagínense Es muy feo Hablar de este Paralelismo Pero una fosa común Una gran alberca Grande, grande, grande Por eso le dicen Panteones No son panteones Son áreas funerarias Donde puedes encontrar Más de ochenta O noventa vasijas De estas Y cuarenta o cincuenta Individuos Si bien no son En tumbas de tiro Si son como Estas grandes albercas Sobre estos lugares Vive la gente Son estas vasijotas Enormes La tesis Que en otra plática Les diré Además Es que estas vasijas Ya comprobamos Que sirven como Destiladores de alcohol Una chulada De tecnología Y súper temprana ¿No? Oye Obvio Fernando Perdón Sí No, no, con gusto Proceso de destilación Entonces No es un proceso Que fue Traído de Europa Hacia acá Sino ya existía Un proceso de destilación Aquí Me encanta que me hagan Esa pregunta Alejandro Es lo La obsesión Como arqueólogos Es lo que nos hemos Dedicado los últimos Quince años A necesitar De que mucha De la tecnología Ya existía aquí Y te puedo platicar Veinte mil Hechos Para poder argumentar Que ya había Destilación prehispánica Contemporánea Incluso que a la China Y estos son Destiladores Ahorita les voy a dar Bibliografía Y para ese tema Hay un documental Que espero les guste mucho Que se hizo entre Conacyt Y la Universidad de Colima Y gente de Jalisco Donde hablamos Sobre la destilación Prehispánica Quiere decir Por ejemplo Ahorita hablabas tú Del mezcal Entonces El tequila Obviamente Se vuelve una bebida Como más Común Más Representativa Nacional Pero el tequila Se manejaba De la misma manera Que el mezcal O el tequila Se convierte En un proceso Postcolonial Y el mezcal Es un proceso Prehispánico Voy a dejar de compartir Porque este tema Ya emocionó Y ya para no ver Tantas fotos Ahorita les comparto Otra vez Es un tema Muy importante Porque si se fijan Cómo les empecé A dar como trazas De ligas Del ritual funerario Que tiene que ver Con la bebida Cómo estas figuras Son para beber Sabemos algo Muy importante Que en la cosmogonía Huichola Y de los pueblos Originarios El aliento sagrado Es el alma Por ejemplo Cuando se ponen Medio mareados A la hora de tomar Algún fermento Se te ve el aliento Y tu cuerpo Se hace así Como Se baja En estos rituales Funerarios El estado alterado De conciencia Para estar en comunicación Con los dioses Es importantísimo Los duros Necesitas alterar Tu conciencia Y este es muy Del norte de México De los especialistas Rituales Sabemos por ejemplo Que en la guerra Del mixtón En San Luis Potosí Los indígenas Chichimecas Tenían que hacer Una chichontequiza Esto es una gran fiesta Los guerreros Antes de ir a la guerra Para ponerse de acuerdo Y se ponían las borracheras De su vida Nadie iba a pensar Cómo se iban a ir crudos ¿No? Ese es el pensamiento occidental ¿No? Es la forma catártica Para poder liberar Todos tus espíritus Y ponerte de acuerdo Desde la guerra ¿No? Se sabe que hay destilación Fermento hay Los animales Incluso fermentan ¿No? Una amiga tiene Le encantan los caballos En Jalisco Tiene Sus caballos elegantísimos Dejan a fuerza Su alfalma Tres o cuatro días Lo dejan fermentar Porque les encanta Ese saborcito Además el contenido Nutrimental Es importantísimo De hecho Nuestras tortillas Se fermentan O sea Tienen que estar Un tiempo En estamalización Es una fermentación No alcohólica Pero Se tienen que fermentar Fermentos Es la base ¿No? Ahora Desde la salsa de soya Los quesos El fermento Y los hongos Son parte De nuestra dieta Pero la clave Es Cómo de lo natural Haces El alcohol Que no existe En la naturaleza El alcohol No existe Entonces Es una tesis Que postulamos Con base En arqueología Experimental Evidencias históricas Que los españoles Llegan Oye ¿Por qué producen Una bebida Más clara Que el vino? Y se ponen Unas borracheras Enormes ¿No? En los rituales Y los contextos Funerarios Están llenos De bebidas Seguramente Tenían estados Altores de conciencia Alterados Con base En alcohol En plantas sagradas Etcétera Por eso Este núcleo duro Fue atacado En el siglo XVI Desde que llegaron Los españoles Les prohibieron Sus rituales Porque sus rituales Eran su forma Para hacer esto Por eso El mexicano Tiene una relación Completamente diferente Con el alcohol A diferencia De los europeos Cualquiera De ustedes Puede ir a una universidad Europea Pensaría en la de Barcelona O el de París Y adentro de las universidades Hay bares Un bar En una escuela De nosotros aquí Estaríamos expulsados Todos ¿No? O sea La cultura del alcohol Es diferente A la mexicana El europeo Es muy normal Que en su cultura alimenticia Consuma destilados O fermentos El carajillo Ponerle café Le ponen un Un brandy Un coñac Es normal Un maestro Que llegue Con aliento alcohólico Lo expulsa ¿No? O sea El español Ritualizó el alcohol Como nuestros rituales Para poderlo Este negar Por eso Les encanta decir Que gracias A los españoles Trajeron la destilación Cuando esta evidencia La tenemos muy clara Apunten por ahí Los que quieran Por eso hice la interrupción Está en YouTube Y se llaman La destilación Prehispánica Y los mezcales De occidente De México ¿Me cacharon todos? ¿Cómo vamos? Ya los dormí Veo este Como no los veo No sé cómo Cómo voy Muchas gracias Muchas muchas gracias Por ese Ese dato Súper bueno Interesante Sí Además ustedes Como guías de turista Pues es parte De nuestra potencia Cultural ¿No? Nuestras bebidas Y comidas ¿No? Sí Se llama aquí Los mezcales De occidente De México Y la destilación Prehispánica Y ahí sale su servidor Cuando tenía pelo No, no No tenía pelo Pero este es el documentalillo Este Y hay otro más Que hicimos junto Que era la dieta mesoamericana Orígenes Importantísimo Sobre ese de la dieta Hay un documental Que se llama Algo de la montaña Del jaguar Habla Viene En relación con Monte Albán Y todo ¿Ese era un buen documental Para observar? Sí Fíjate que no lo conozco Apúntamelo Y lo veo Lo checo Ahorita lo tengo En el canal de YouTube Lo checo Y te lo paso por ahí Ah, pues miren Yo sé que se va a ver horrible Pero bueno Estas vasijas Aquí estamos Este es el mismo Que hizo Las reproducciones No sé si se vea bien Pero bueno Y aquí es donde se hizo Estas son las vasijas Réplicas Capacha Cuando las elabora Y por arqueología experimental Nos fuimos A Zapotitlán de Vadillo Que es sur de Jalisco A una cocina Se les puso Fermento O mosto O mejor conocido Aquí como tuba Y se hace el experimento Se calientan Sube Este Los vapores No tiene que ser muy alto Porque si no Vas a Este A captar agua Y Se obtiene Los primeros mezcales Que además El tequila Es un mezcal Es el primo ¿No? Igual que la raicilla Igual que el sotol Etcétera Etcétera Pero si vale la pena Mucho Esto Como ustedes Como guía Pues que sepan Pues de toda la ancestralidad De la cocina mexicana Ahora que es tan famosa Curioso Porque Ahora Carolina Me Corregirá Que somos patrimonio Cultural Inmaterial Pues yo no entiendo Por qué inmaterial Si es súper material La comida ¿No? Pero Pero con énfasis En el ejemplo De Michoacán Pero es la cocina Mestiza Pero las bebidas Mexicanas No entraron En todo ese Baja 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 Se excluyeron Que es un tema Que vale la pena Profundizar más ¿No? Ya pero ya saben Como siempre El pulque Es una bebida De indígenas El mezcalera De pobres Etcétera Etcétera Lo que están viendo aquí Perdón por la imagen Es Esas mismas vasijas En acción Y cómo son Destiladores Además son idénticos A los chinos Muy muy parecidos Eso es capacha Mil años antes de Cristo 800 años antes de Cristo Y todas puestas En contexto funerario Esto es El ajuar funerario Tiene vida Y es utilitario Pues me muero Además para hombres Y mujeres A la par No hay diferenciación De género Hombres y mujeres Recibían Este tipo de De vasijas Como ajuar Sin distinción Y ahí está El mezcalito En una primera Destilación Sí Habría que probarlo Y verlo Para que Este Tengan más evidencia Pero bueno En fin Muy bien ¿Cómo vamos Hasta ahora? Pablo Tefi Bien Bien Hay preguntas Hasta ahora Interrúmpanme Porque si no me corro Todo muy bien Muy interesante Gracias Todo bien Y empiezo a platicar Y me voy así De corridito De corridito De corridito Muy bien Yo lo que Sería mi gusto Darles muchos elementos Como guías de turistas Para revalorizar Descolonizar Y poderle hablar A nuestros visitantes Incluso mexicanos O extranjeros De esta evidencia Que ya conocemos Gracias a investigación Y no tantos mitos Y cosas generales Estoy hablando De hechos arqueológicos Que ustedes pueden Comunicar y difundir Porque esto mismo Pasó en muchos lados De México ¿No? O sea Ahora podemos Hacer una valorización Ya saben La importancia De lo que son Lo que sabemos Del día de muertos Prehispánico ¿No? Entonces Que hay un culto A la muerte Y a la vida Al mismo tiempo No están separados Son una de trascendencia Todo lo de en vida Se le pone al muerto No hay diferencia Entre hombre y mujer Que eso es importantísimo Los actos No importa el acto Como los mexicanos Decían Si tú mueres Ahogado Te vas a ir Al Tlalocan Hombre Habría suicidios Colectivos Por todos lados ¿No? Que fueras mal o bueno Para nosotros Fue un mito De la religiosidad Este Europea De como Mueres A donde te vas Cuando en verdad Creemos que no fue así ¿No? Por lo menos En hecho arqueológico ¿No? Son Algo muy importante Son rituales Colectivos Familiares Y comunitarios No son individuales En estos lugares De la muerte Arriba vive la gente De estas excavaciones Arriba estaban las casitas Eso es lo que sabemos Esto es lo que nos marca El perro como un elemento central Por lo que les platiqué Y el sacrificio Y el agradecimiento Y las peticiones ¿No? Y el desdoblamiento Las máscaras Son entidades nocturnas Que en la noche Uno puede adquirir Entidades anímicas De animales Totémicas Si esto les marca Como nuestros actuales Rituales de la muerte Hay algo parecido Eso sí es muy mesoamericano Muy bien Voy a seguir platicando Les voy a volver A compartir pantalla Para terminar Esta primera parte Que es como toda la parte Del occidente de México Y lo que sabemos Esas mismas vasijas Ahora ya saben Que todos son destiladores Imagínense Las marca borracheras Que se aventaban En comunidad ¿No? Pero siempre ritualizado El problema de ahora Es que se ritualiza El alcohol Y tenemos esos problemas De adicciones Y cosas terribles Todo era un ritual ¿No? Y comunitario Sigo porque Algo le pasó A mi compuesta Aquí están las imágenes De las vasijas Originales ¿No? Estas están En muchos de los museos Aquí están Contextos funerarios No los voy a aburrir Pero pues están Lo que quiero decir Es que pues imagínense Uno tras otro Tras otro Tras otro De gente enterrada De esta forma ¿No? Estas La del lado izquierdo Están también En Sudamérica Lado Este derecho En México Hay de tres bolitas De las que vieron Trífidas O sea de tres tubos O acinturadas ¿No? Y Las figuras Femeninas Esto es increíble ¿Ya vieron? Es un contexto funerario Que excavamos en Colima En Vista Hermosa Así se enterraban Con un montón de figuritas Estas tan sólidas Si ven el lado derecho Ya vieron un perrito Ya vieron La parte de la feminidad Ahora les voy a explicar Algo muy interesante ¿Se acuerdan Que les empecé a decir Que hay cuatro tipos De representación Material De cerámica En este tipo De contextos Esta es otra Se arman Y se desarman Como si tuvieran juego Como mecanismos Este de aquí Es un especialista ritual Del lado derecho Tiene una especie De zonaja Actualmente Los grupos Norteños Siguen teniendo Parecidas vestimentas Para hacer Sus danzas Tradicionales Rituales Y este es increíble Este Ajuar funerario Estaba En la cabeza Cerca de la cabeza De una mujer De 28 años 30 años Este Y es un cajete Y hay 14 figurillas No todas Son Femeninas Aquí las van a ver Que representan Una escena De parto El que está Pintando rayitas Es Una figura Hueca Adentro Parece que tiene Pedritas O semillas Si tú la mueves Es una zonaja Está Obviamente Está embarazada Del lado izquierdo Ese es El especialista Hombre ritual Que recibe Está recibiendo El producto Y está En el centro Aquí van a ver El número Está en el centro De varias mujeres Que están En posición De esta forma Como si estuvieran Todas Juntas Amarradas Este Como en un acto De movimiento ¿Por qué es importante Esto? Este es algo Que también sabemos Para la muerte El acto De parir Es un acto De muerte Por tanta Mortandad Que hay Es el Se llama Las zonas liminares El nacimiento Es equiparable Y las mujeres Para los mexicas Que murieron En parto Son Iguales A los hombres Guerreros Que mueren En batalla ¿Se fijan? Esta dicotomía Muerte y vida Hay muy pocas representaciones Mesoamericanas Del parto Porque Se van a morir ¿No? Hay muchísima gente Que se muere Pero ritual es tan potente Que es vida y muerte Como Sagún Hablaba ¿Y por qué es importante? Porque occidente De México Es el lado femenino De toda la tierra Por eso Los enterramientos Decían que la mujer En las tumbas de tiro Está enterrado Del lado izquierdo Y el hombre Está del lado derecho Que el golfo Es el lado masculino De toda la tierra Son hombre y mujer En convivencia Esta va a ser La segunda parte Como la parte actual El mundo mesoamericano Del centro de México Separa mucho Al hombre y la mujer Son de edades Masculinas y femeninas Cuando antes De lo mesoamericano En estas ciudades aldeanas El hombre y la mujer Eran unicidades Hay muchas Representa Si quiere el sexo De muchas de estas figuras Esto es muy interesante Porque hubo un cambio De mentalidad Era Siempre decimos Cielo y tierra Sol y luna El pensamiento original De núcleo dura Donde todo estaba unido Este es el pensamiento Original prehispánico También muerte y vida No están separadas Todo va junto Preguntas Es mucha información Ya los aburrí Me van siguiendo Preguntas Preguntas Bueno Si me escuchan Ahí bien ¿Qué les parece Si nos damos un receso De unos 15 minutitos Un cafecito Este Algo así Si hay preguntas Seguimos Reflexionen El tema de la muerte Es un tema muy profundo Y muy Y muy particular Muy fuerte Entonces Ver un cúmulo de información Nos hace reflexionar Esto es Lo prehispánico Ok Fernando Pues si quieres Bueno son 8.20 Entonces regresamos 8.35 No desconecto La sesión Nada más Pauso la grabación Y desconecto Un rato La capa Pues bueno Nos vemos entonces En un momento más Bien Un cafecito Un tecito Un mezcalito Una chévere Para los que están En la costa Listos ¿Cómo les fue? Listos Ya regresaron todos Pongan su Su manita Como dicen los maestros Un este Un tecito Un cafecito O algo Para regresar Con Todos sus manitas Ya para Para empezar Y seguir con el tema Y seguirle Creando un poco De puntos Les decía Que la La plática La conversación Más que algo Formal Era hacer un ejercicio De Como arqueólogos De tomar un objeto Y empezar a construir Al final de cuentas Una identidad O una ideología Que es lo que intentamos Ser los arqueólogos A partir de la cultura Material Este De un objeto Arqueológico Empezar a interpretar Son interpretaciones Pero creo que tienen Una base arqueológica Eso ayuda mucho Pues a todos A los guías A los arqueólogos Porque Cuando ustedes Van a llevar turismo Pues van a estar En frente De las De las De los edificios De los contextos Y es mucho más fácil Que Que Empezar a explicar Una historia Solamente a partir De libros Creo que ustedes Tienen una gran tarea Por eso siempre He admirado A los divulgadores De cómo pueden Traducir Del conocimiento Científico A que Se interesen Pues los turistas Y otras culturas De nuestra historia A fin de cuentas De la gran potencia Por eso Mi admiración Y la verdad Que si Podemos hacer Una relación Más Cercana Y amable Los días de turistas Con nosotros Que a eso Nos dedicamos Creo que Va a ser Mucho mejor Muy bien No vimos muchas manos Pero creo que Ya están casi todos Muy bien Retomaremos el tema Entonces les decía Primero la parte Arqueológica Un poco Cómo construimos Los arqueólogos Después Después vimos El significado Del núcleo duro Cosmológico Y cosmogónico De lo que es El pensamiento Prehispánico Original De ahí se difunde A otros lugares Del centro de México Y del sur Y del golfo Y tiene matices Y diferencias culturales Concluimos Y creo que Todo el mundo Me parece Que lo aceptó Muy bien Que era La trascendencia De la muerte Vida y muerte Están juntos Hombre y naturaleza Están juntos Hombre y mujer O mujer y hombre Están juntos No se separan Que es lo que hace Un poco La cultura occidental En la invasión Y la impronta Entonces Hay una pérdida Cultural aparente Pero eso Quiero referirme En esta segunda etapa Para después Hablar de la actualidad De lo que significa El día de muertos Como la gran festividad Mexicana Mexicana como tal Que es un poco Cuando los escuché Que era lo que Pues querían conocer Más cosas Para saber Cómo transmitirlas Y también Cómo la vivimos Como mexicanos Ahora Les hablaba un poco De la importancia Del ritual Del ritual colectivo Familiar Donde se generan Las relaciones Económicas Políticas Religiosas Sociales Recuerdan Nuestras comunidades Incluso En los barrios O en nuestras Colonias Cómo es importante La colectividad Cuando se organiza Una fiesta Una fiesta Colectiva Pues todo el mundo Pone algo Pues traje de traje ¿No? O este Va a ser en tu casa O en las navidades Y ir casa por casa Esta parte Esta parte colectiva Es la forma Donde se reproducen Toda esta cultura Material e inmaterial Y nuestras grandes Tradiciones Que nos hacen Diferentes Pero también Nos hacen Semejantes Al mundo Todas las culturas General Tienen Toda esta parte De comunidad O colectividad Les quiero hacer Una lectura Muy cortita Para que Entendan Qué pasó Después de este Mundo prehispánico Mesoamericano Si bien con antecedentes En norte de México ¿Y qué pasó? Este es un texto Muy sencillito Casi no se conoce Pero es de las Pocas Textos Tempranos Estamos hablando De 1576 Esto es México Tenochtitlán Cae en 1521 La fundación En el Pacífico 1524 Y 25 Muy rápida Querétaro Se funda Y el Bajío 30 años después Y tardan Este Después En invadir O colonizar Otros lugares Pero es una cita Que dice Felipe Segundos ¿Se acuerdan? Este rey Que nunca vino a América Y empieza A A decir ¿Qué está pasando En esos territorios? Y empieza a mandar Escritos legales Para poner en paz O en orden A los territorios Que Son desconocidos Para ellos Entonces Dice así 19 Si otro Si otro Ordeno Y mando Que ningún Indio De dicho Pueblo Se está Refiriendo Especialmente Una parte De Jalisco Una parte De Michoacán Y de Colima Dice Que dicho Que dicho Que dicho Pueblo Y solamente Y solamente Usen De ellas Para hacer Su miel Y mezcal Y hacer Sus sogas Y otros Aprovechamientos Que tienen Y no hagan vino Nunca Dicha pena Y demás Al gobernador Y alcaldes Que procedan Contra Y no se enmienden Desterrar De suerte Que cesen Las borracheras Y delitos Que mediante Ellos Los naturales Cometen Y si Por si acaso Algunos De los alcaldes O regidores O Personajes Se emborrachasen Por el mismo Caso Pierde el oficio Y se haga elección De alcalde En su nuevo lugar Fíjense Cuántas cosas Si captaron Muy bien Lo que está diciendo En estas palabras Está diciendo Estamos hablando De las primeras Huestes Hispánicas Que vienen A conquistar Están diciendo Que ya hay una sociedad Que se va al campo Tienen casa Se van a los magueyales Hacen sus Verdaderos festines Con cualquier cosa Que puedan Fermentar Y destilar Ahí dice ya mezcal Que no es lo mismo Que el pulque Con maguey Y si aquel español Hace lo mismo También le va mal Este es Importantísimo Nos está diciendo Que hay un miedo De la corona Porque esta gente Empiece Obviamente A rebelarse Contra la corona Es Que Sigan con sus costumbres De juntarse En colectividad Y además Contagien a los españoles De todos sus festines Que es muy interesante Nunca nos ha dicho La historia oficial Mexicana Que pasó Con todos aquellos Conquistadores Muchos de ellos Los primeros Se hicieron Indianos Se casaron Con indígenas Y se fueron A sus comunidades Había un peligro Para la corona El que se siguiera Siendo Pues indígena Con este núcleo duro Por eso vienen Todas estas Bolas de leyes Llega la inquisición Llegan algunos Frailes Que llegó De todo Llegó desde La parte más Ilustrada De Europa Que efectivamente Sus escuelas Europeas Y Hay una ruptura Para entender Lo que pasó En la parte Nobohispana Hay que entender También España Que esto es muy Importante Para conocernos Mejor como mexicanos Y también como seres Universales Es tan peligroso Negar La parte prehispánica Como la parte hispánica Cuando tengamos Conocimiento De lo que pasó Nos vamos a descolonizar Y empezar a cambiar Cosas que no son nuestras O que no nos hacen ser Pues mejores seres humanos Vivir en prácticas libertarias O tener una forma Diferente De estar en el mundo Entonces entender Lo que pasa en España Y en América En este momento Es muy importante Para poder comunicar Como ustedes Guayas de turista Que significa Una construcción De una identidad Del mexicano Recordemos que no existía México como tal Son grupos De culturas originarias Diversas Con núcleos duros Pero El de la península Que por cierto Me encanta Porque poder trabajar En la península Con el primer mexicano La primer mexicana En todas estas cuevas Y cenotes Es una maravilla En la península También se tiene Una historia arqueológica Sumamente potente De la cual yo me considero Muy ignorante Por haberme dedicado A otra cultura marginal Ustedes tienen una historia Como guías de turistas Y como mexicanos Y como residentes De los que están En zona maya Pues de reconocer Y revalorizar En este sentido Revalorizar Resignificar Y volver a aprender Estas culturas Pues nos harán Mejores mexicanos Yo creo Es una tesis importante Ahora Que siempre está En crisis Lo que significa La identidad cultural Por eso Creo que tenemos Que empezar a discutir Qué pasó En esa ruptura Sobre la invasión hispánica Por ejemplo Colima va a cumplir 500 años Y la comunidad Está festejando Que haya 500 años Y la otra mitad Dice 500 años ¿De qué no? Se sienten huérfanos Y abandonados Es aquí donde Los antropólogos Arqueólogos Y sociólogos Nos pagan Para construir Identidad Desde épocas Muy tempranas Desde los criollos Del siglo XVI Y XVII Lo que hicieron Fue construir Una identidad mexicana Que nos cuestionan Estos grandes territorios Son inmensos ¿No? Imagínense Desde donde llegaba México Hasta Centroamérica Entonces Hubo Indicadores Colectivos Generales Para poder construir Una identidad Falsa Verdadera o no Ya no importa Por ejemplo La Virgen de Guadalupe ¿No? Que todos comemos Chile, maíz y frijoles Que todos somos sedentarios Pero hubo una construcción De esta identidad colectiva Para poder identificarnos Diferentes con Europa Nuestros primeros independentistas Fueron los criollos Hijos de españoles Que no tenían derecho En España No podían ser hijos De Hidalgo Pero tampoco Pero ya tenían aquí Un montón de tierras Y se mexicanizaron Aquí eso se empieza A construir Una identidad cultural Diferente a la europea Esto es muy importante Para lo vinidero Nos convertimos No solamente En un lugar De confluencia Muchos arqueólogos Y antropólogos Postulamos Que la primera globalización Se dio en México Esto es Los españoles No eran españoles Todavía no conquistaban Cataluña Cataluña me parece Que es de 1700 Y cacho La invasión a Cataluña El país vasco Sí participó Pero era Una comunidad autónoma Entonces España Se reconoce como españoles Cuando llega América Mientras eran reinados Y el español Era sumamente diverso Habría que ver En qué parte Qué grupo étnico llegó Aquí era Nueva España Parte de Jalisco Nueva Galicia Una Vizcaya Nuevo Santander Entonces Llegaron étnicos Desde la parte Del sur de España Que eran más árabes Extremeños También los gallegos Que es otra Otro tipo de tradición Que pertenece más A la parte Noreuropea Junto con los franceses Ingleses Entonces llega una Diversidad enorme Se topa con una Diversidad enorme De grupos indígenas Y añádenle Una tercera raíz Que es la parte De los afroamericanos Juntan Una cuarta raíz Que es la más olvidada Que es la parte asiática La parte asiática No se reconoce Hay pocos Vestigios culturales Se mezcló muy rápido Pero había poblaciones En las costas De Michoacán Guerrero Y Jalisco Donde había Núcleos Urbanos Produciendo Vino de cocos Sal Y Ciertos alimentos Con toda La tradición Culinaria asiática Entonces imagínense Esa Multiplicidad De culturas Puesta En nuestro alimento Nuestro pensar Y nuestra cosmovisión A la hora de Construir el mundo Posteriormente Llegan grupos Alemanes Franceses Migraciones Etcétera 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 Más aparte De las guerras mundiales Entonces Nos convertimos En un país Multietnico Pluridiverso Y megadiverso Como dice natural Entender Esa Complejidad Es asombroso Es muy difícil Por eso Tendemos a simplificarla Y simplificarla Y muchas veces Desgraciadamente El racismo Y el clasismo Nos han hecho Pues no entender Estas grandes diferencias Entre el sur Entre el norte Entre el color De la piel Porque el impronte Española Sí hizo Un catálogo Por razas Y por colores Y también Por posición económica Eso es lo que más Nos han lastimado Para entender Esa gran diversidad Sin entender Esa gran diversidad No podemos entender Nuestras tradiciones Culturales Versas Hasta aquí Hay alguna Pregunta En este rollito Que me aventé Participación Lo dejé así como Este arqueólogo Que está Que está diciendo Porque les hablé De cosas Muy significativas Ahora por la comida Y ahorita Les voy a explicar Recuerden Que hay tres cosas Para cuando Alguien quiera Conocer este país Hay que llevarlos A los mercados A las cantinas Y a los cementerios En esos tres lugares Se conoce La cultura mexicana Y uno dice Bueno ¿Por qué? Pues simplemente Se asombra Cualquier extranjero Ante nuestra Diversidad de bebidas Y figúrense Cuáles son nuestras Figuras emblemáticas El agua de Jamaica La horchata Que es un nombre español Pero que es arroz La de tamarindo El agua de coco Todas esas bebidas Son completamente asiáticas Son filipinas Vietnamitas Y chinas Nuestras frutas Limón Pues es asiático Que es una lima agria Bueno La toronja Es árabe Pero como Esta parte De las bebidas Más aparte Esas multiplicidades De enjuagues Y de mezclas Hacen una vasta gastronomía En la gastronomía mexicana Podemos entender La complejidad De lo que Los intento referir Por eso A veces El extranjero Que intenta Homogenizar todo O entenderlo fácilmente Dicen ¿En dónde me metí? ¿En qué estoy parado? ¿No? Van entendiendo Un poquito Cómo intento Toda esta potencia Cultural De esta época Que es el siglo XVI Con la primera Globalización Pues incidir Un poco Ahora en su discurso Pues cuando se refieren Al europeo Entendamos algo importante El europeo Por tradición Separa las cosas Es el pensamiento Greco-latino Esto es Voy a hacer teatro Pues no puede estar Junto con la religión ¿No? Voy a sembrar Siembro por un lado Trigo Ven los viñedos Cuando van a Europa Y solamente siembran uva Es muy raro Tener Policultivos Y mucho menos milpa En el pensamiento Prehispánico Todo va unido Entonces una bebida La podemos juntar Con otra Otro pensamiento Con otra Vamos haciendo Un entreverado Y vamos tejiendo Una aceptación De multiplicidad De culturas Eso es nuestro Ya de muertos Y eso es nuestra cultura Por eso es rarísimo Que nadie entiende Por ejemplo Que lo de nuestro platillo ¿Qué fue las Cuando se hicieron Este Estos concursos Por redes sociales ¿Cuál es el platillo Típico Mexicano Pues los tacos Al pastor Que de mexicanos Tienen poco y nada Entre comillas ¿No? Es la Este Pronta en Puebla De los árabes Lo conocen Ahora por Netflix ¿No? Y cambiaron el cordero Por el cerdo Pero son los sazones De adobos indígenas Cambian la tortilla De harina Que la tortilla De harina Del norte Que es la tortilla Árabe Por la tortilla De maíz Y más las salsas Y la piña Que la piña Es del sur De México Pero no está En todos lados Entonces empieza El pueblo mexicano En general La base Empieza a recibir Influencias De muchísimos lados Que a veces Perdemos hasta el rastro ¿No? La influencia italiana Y alemana En Chiapas ¿No? Los italianos Con los quesos En el norte De México No se diga ¿No? Entonces tenemos Un crisol Sumamente Diverso Y potente Que es difícil Ya separar Sin embargo En muchos lugares El núcleo duro Prehispánico Sigue subsistiendo Muchos antropólogos Ya coincidimos Que este sincretismo Nunca ocurrió Esto es Llegaron Los frayles Con los seres Y los seres Salían con cruces Pero si nunca Llegó ningún frayle El mecanismo De sobrevivencia De muchos grupos Indígenas Fue simular Aprender Ciertas tradiciones Culturales Para fingir Que tenían Otra religión Pero el núcleo Indígena Prehispánico Siempre subsistió El mundo mestizo Es completamente Diferente Que es una forma También de blanquear ¿No? Y ahora Se los quiero Esto presentar En la última parte De la presentación Sobre un caso Que seguramente Van a tener Ustedes En una comunidad En sus comunidades Que es ir a los cementerios Ya les hablé un poquito De las cantinas No hablé mucho Ahora vamos De los mercados De comida Y ahora quiero hablar De estos rituales Funerarios En cualquier Lugar de México Vamos a encontrar Diferencias culturales Pero la esencia Es parecida Entonces comparto Presentación Hasta ahora Vamos bien Entonces Yo creo que No sé la hora Pero no veo preguntas Bien Bien Hugo El que levantó La mano Muy bien Entonces vamos allá Entonces les voy a presentar Algo hice Perdón Voy a compartir Pantalla Este es un ejemplo No es paradigmático Es muy sencillo Pero seguramente Es un caso Un cementerio municipal Es el caso Del cementerio municipal Me escuchan bien Si me paro O demás Me mandan mensajito Maestro O me comentan aquí Es un cementerio Relativamente moderno Es del porfiriato Es 1887 Y es el cementerio Municipal de Colima El cementerio anterior Estaba un poco más al sur Pero como aquí El manto friático Esto es el agua Este que emerge Por tantas lluvias Este es muy alto El cementerio Este pasado Se le Se inundó Enterrar un paisano Pues este Salía flotando Y coincide Con todas Las pestes y fiebres Por el puerto de Manzanillo Llega fiebre amarilla Y fiebre cuanta cosa Entonces decide Vamos a cambiar El cementerio Y vamos A irnos a otro lugar Un lugar Mucho más alto Son imágenes Eso es una parte Este Alta Aquí van a ver Este La que sigue A ver si la puedo cambiar Algo Algo se me trago Ahí va Bueno Este es el mapa Del cementerio Es Es enorme Dicen que Por ejemplo El cementerio de La Habana Es el segundo Más grande Del mundo El cementerio Colón Y los cubanos Tienen un turismo Impresionante Aunque te cobran Un dólar Uno no puede dejar De ir a La Habana Sin conocer su cementerio Ahí uno ve Absolutamente todo El turismo Funerario Es uno de los turismos La ruta De los cementerios Es un turismo Que está ahora En boga En el mundo En México Es diferente Porque son cementerios Mucho más vivos De lo que parece Este es el cementerio De Colima Del lado derecho Están las antiguas tumbas Que se trajeron Del cementerio Que se les inundó Y el lado derecho Es como una ciudad Hasta tiene calles Secciones Y demás Yo siempre he dicho Que en este cementerio Y en la mayoría Aunque en Colima Somos muy poquitos Hay más gente Adentro que afuera Hay muchísimas Muchísimas Formas de decir Muerte y vida Están dentro De un espacio Funerario material Como el ejercito Que hicimos como arqueólogos Y les voy a decir Por qué Bueno este es Colima El chiquititito 250 mil habitantes Y creo que vamos Para menos Pero bueno Este El cementerio Ya saben Es enorme Y ya está lleno Ya no cabe Ni un alma más Por decirlo así Y donde dice aquí Las tumbas del cerrito Es la parte antigua Muy interesante Porque son de los cementerios Que no los maneja El clero Ya es la parte civil Después de Juárez Son cementerios civiles Y por ejemplo Casi no ven cruces Hay muchas mazónicas Y hay unas de color azul Añil Esas son Las partes más antiguas Como la parte histórica Como si fuera un casco histórico En la parte principal Van a ver ustedes Imagínense Que un europeo Que está acostumbrado A enterrarse en estas gavetas Como la ciudad de México ¿Se acuerdan? Que están en paredes A las periferias De los cementerios Si tienen un mérito Te hacen ceniza O ponen tu enterramiento Y te ponen en grandes paredes Ver esta imagen Es Para empezar El color ¿No? O sea Está lleno de plantas De árboles De flores Y así está Gran parte del año Aquí vemos todo Clases sociales Historicidad Apeídos Formas Y yo creo Y muchos creemos Que es la experiencia material Así como El ejercicio que hicimos Con la tumba de tiro Más puramente mexicano Representamos en la muerte Nuestra forma de ser Vida y muerte No se han separado aún Bueno Son imágenes Este De esta parte superior Abajo vienen algunas Nada más que están Un poco chiquitas De la cantidad De monumentos funerarios Que tenemos Tenemos desde columnas Truncas Que de católico No tiene nada Tenemos unas pirámides Por ahí La familia de la Madrid Que fue del presidente Que venía de Colima Se decidieron Hacer un mausoleo Como si fuera Una pirámide De estilo Oaxaca Tenemos sí Angelitos De estilo italiano Como si fuera de Carrara Pero pues son hechas En molde de yeso Pero también valen Un anarquismo Absoluto Aunque vengan calles Todo el mundo Se entierra Como se le dé la gana Eso habla un poco De nuestra forma También de enterrar Les quería mencionar Que conocemos Un poco más Porque se cayeron La mitad De los monumentos Funerarios Por los grandes temblores Y los últimos Que seguramente Supieron por allá Es que tiembla Cada rato Entre el volcán El Chikoncuy Los tsunamis Y los terremotos Colima Se está vaciando Por monumentos históricos Se están destruyendo Porque casi no pueden persistir Entonces cuando llegó El Fondem Todo este recurso federal Se hizo restauración Y hicimos excavaciones Solamente como anécdota Esta tumba La primera que ven Donde está un compañero De nosotros Excavando Es la tumba De los niños Porque Un niño Cuando una de las crecidas De uno de los ríos principales De Colima Este El niño salía a jugar Su hermano Fue a salvarlo Y pues desgraciadamente Fallecieron los dos Imagínense el luto De la familia De haber enterrado Pues a sus dos niños Es la tumba de los niños Desde el siglo XIX Hicimos excavaciones Debajo La parte de atrás Son monumentos funerarios Y en hacer excavaciones Aquí estamos excavando Nos reveló algo muy interesante Que debajo de ese cementerio Había un sitio arqueológico Eso pasa Muy seguido Debajo de esta Impronta Este Arquitectónica Nueva Como en muchas ciudades Del mundo Las europeas No se diga Vamos a tener capitas Como de cebolla Donde mientras más Escavemos Más Hasta El pasado Llegamos Y si excavamos Este era un sitio prehispánico Ya no parecido Al de los perritos Es mucho más Donde había Pirámides Y edificios Mucho más grandes Esto es Había una continuidad De vida y muerte En un cementerio Y era común Que cada sepulturero Excavara Y a la hora De enterrar A uno de los Este De los De los fallecidos Y los dolientos Observando Encontraran Tumbas prehispánicas Llenas de perritos O de ese Ojoar funerario Entonces Imagínense Nada más La sorpresa Llevaban Pieces arqueológicas A su casa Bueno ¿Cómo se encontraron? Pues Ya no está la caja Ahí El material de la derecha Es Es Prehispánico Se parece un poco Al de Chupícuaro Es 400 años Antes de Cristo Y es Como el sistema De enterramiento Es sumamente complejo ¿Y por qué es importante? Porque según Como te entierren Es como También has vivido Tu clave social Ya en esta parte Y cómo se Y cómo se Vivencia Pues Una parte Que es muy cruda ¿A dónde se va El cadáver? Y el mexicano Es especialista Para eso Se los digo ¿Por qué? Porque hemos convivido Siempre con la muerte Como les decía Que en época prehispánica Teníamos Estos grandes cementerios De arriba Nuestras casas Bueno Pues aquí Llega una idea De que hay que sacar A la muerte Hay que Ponerla en recintos Confinados Y es el lugar Solo de los muertos Aparentemente Esa es una idea Occidental Pero no lo va a ser Tanto Lo que van a ver aquí Es un sistema Funerario De enterramiento Que no es solamente De aquí Después de investigar Hay por muchos lados De México Es un sistema De gavetas De tres Seis y nueve Donde Hacen un tiro Que no tiene Ninguna correspondencia Yo me había inventado La primera Ah pues Es como la Tuma de tiro Hacen un tiro Este Bajan en el ataúd Y van enterrando Este En ataúdes Van poniendo Gavetas A cada uno De los familiares No Es algo que Desde Roma Se hacía Pero bueno Es como se construye Aquí hay un diagrama Y se ve aquí Algo muy interesante Es Muere un familiar Va a la gaveta tres Muere otro La gaveta dos Muere otro La gaveta uno Y si muere otro Van a la gaveta tres Sacan El muerto Y lo mandan Al osario Al huestad Entonces Vamos a tener Que en el osario Va a estar El primo El tío El abuelo El bisabuelo El chozno Toda la familia Y es un sistema Perfecto de reciclaje Orgánico Ahora que estamos Hablando de la parte Ecológica En un cementerio vivo Que nunca uno Deja de enterrar El cuadro que está Que se ve ahí Es el tiro Y así se ve enterrando Es un sistema Orgánico Muy interesante Donde el ritual De ese cementerio Es un cementerio vivo Aquí viene un corte Eso hacemos mucho Los arqueólogos Para aburrir a la gente Pero se ve Más o menos la foto Y aquí el corte De cómo van enterrando Esos son los sistemas Funerarios Los muertos están abajo Y arriba está el mausoleo O la estructura Arquitectónica Como se le pega La gana a la familia Para poder representar A los muertos Y ahorita se los voy a poner Abajo de esto De esta estructura Funeraria Una familia Doliente Con respeto A los muertos Se les fallecieron Dos niñas Y construyeron En un sitio histórico Pues en esta especie De castillo Yo tenía mucho recelo Pude hablar con la familia Hace cuatro años Cuando hicimos Cavaciones Y era muy duro Porque dice Murió De su sangre Estaba contaminada Pensaría que era Un tipo de leucemia Lo que les causó Una muerte repentina Dolorosísima Y el luto Personal y familiar Fue Que llevan Hasta la fecha Llevándoles el desayuno A las niñas Todos los días Como si fueran ellas A la escuela Es sumamente Personal Sumamente doloroso Y es muy Muy particular Son nuestros Cementerios Por eso de ahí Viene un poco Una recomendación Siempre muy antropológica Los días de los muertos En los cementerios A diferencia De otros lugares Si tenemos que tener Una parte De respeto A los dolientes Y el derecho Al Hay una ley Para respetar Todo este tipo De Al cuerpo ¿No? Esta fotografía Fue tomada Hace tres años Y es toda la parte Viva de los rituales Vivos que hacemos El día de muertos ¿Recuerdan que les dije No quiero hacer Ese paralelismo Pero me lo trae De la mente Que las tumbas De tiro Siguen enterrando Las dejan abiertas Y siguen depositando Familiares Bueno, ese núcleo duro Persistió de una otra forma En otros países Es muy raro Esto se los digo Porque falleció Un músico familiar Y era como Lo que pase en vida Pase en muerte La cultura popular mexicana De occidente Y de Colima Que seguramente En toda la república Y más allá Seguramente En los cementerios De nuestros paisanos Están reproduciendo Pues esta cultura viva ¿No? Bueno Cosas que hacen Los dolientes ¿No? Y ahora con el sistema Nuevo de violencia Que no existía Pues sí Tenemos narcotumbas En el norte de México Y bueno Representa lo que está pasando Afuera Como lo que está pasando Adentro Y cómo no Dejar de ver Este tipo de cultura Material funeraria ¿No? Era un amante De la América Y la familia dijo ¿Cómo no? Se va a respetar La última despetición Del amigo taxista De la América Con sus chelas atrás Y le reproducieron Su taxi Con su jugador Este Preferente Del Calucha Y todos El tiempo Lo están pintando Arreglándole Modifican Y lo cambian Y bueno Es un epíteto Estas cosas Que hacen las tumbas Que dice así Se han olvidado de mí Mis parientes Amigos Y los que me conocían Una tumba del siglo XIX Imagínense Esa Esa imagen Entonces es Hasta aquí Voy a acabar Esta presentación Para seguir Con lo demás Este Es una muestra Muy chiquita Porque hay Imágenes 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 Seguramente De todos De los cementerios Y de muchos lados Donde representan La cultura popular Mexicana Libre A pesar que Reglamentos Pasa como en todas Las ciudades de México Todo el mundo Hace lo que se dé la gana Es un tipo de anarquía Excepto en una parte Del panteón Donde está la clase Media y alta Donde sí son Todos estos Mausoleos Mucho más organizados También están Las tumbas De los alemanes Las tumbas De los italianos Y como en un cementerio Es el microcosmos De un lugar ¿No? Para mí es muy interesante Poderles mostrar esto Porque refleja Espacios de vida Y muerte Si bien No hay tanto Esta parte prehispánica Que les platicaba Si está eso Lo que Lo que les empecé A comentar En inicio De esta segunda etapa De la plática A pesar de que Una ruptura Con lo prehispánico La diversidad Este Pues cultural Representar la muerte Es impresionante Yo les quería hacer Una pregunta Para ya No hablar tanto Y hacer un ejercicio Más de retroalimentación ¿Alguno de ustedes Conoce un cementerio Fuera de México? Y si nos puede Compartir su experiencia ¿Alguno? Hola Buenas noches Yo ¿Me escuchan? Adelante Ah sí Tuve la oportunidad En el año 2018 De ir a Japón Y ahí Vi un cementerio Los japoneses Bueno No entendí bien Porque no tuve un guía Propiamente Pero me metí Para Solamente por curiosidad Y vi que tienen Este Muchas estatuas Pequeñitas Con forma de budas Y todos los juntan Y los visten Y las casitas Donde ponen unos A manera de altar Unas estatuas De el mismo Buda vestido Voy a buscar ahorita No sé Si puedo presentar Pero voy a buscar Alguna imagen Y este También Hay como Unas maderas Donde ellos escriben Este Porque no cargan En la piedra Sino más bien Hacen sus kanjis Sobre Estas Bueno Actualmente Ya cambiaron Los cementerios Y se hicieron Más a la usanza Europea Pero Los cementerios Que yo vi En los pequeños pueblos Usaban madera Y con kanjis Escritos Con tinta china O quemados A ver Voy a ver A ver si me puedo No Estaría súper Que nos compartieras eso Yo no tengo La menor idea De eso Lo hemos leído Pero no Esta experiencia física Qué bueno que tienes Por ahí Hay tiempo Y si alguien más Tiene alguna experiencia Y tiene imágenes Sería muy interesante Lo que queda De la plática Hacer ya este ejercicio Más Lúdico De retroalimentación Sobre este tema Si no lo tienen También Se vale Platicar Cuestiones Personales Si asistimos A una práctica Funeralia Con un tío Con un abuelo Vamos a hablar De nuestras prácticas Yo hace Hace muchos años Fernando Estuve En Bueno En Ecuador Y ahí Cuando fui a Yo Tabalo Bueno Creo que Todos hemos visto Se pusieron de moda Un rato Los tejidos Suéteres Y demás Muy coloridos Que venían Precisamente De Ecuador Y venían De este pueblo Específico Tabalo Es un pueblo De artesanos Hacen todo Todo esto Y lo importan Alrededor del mundo Y fíjate El cementerio Estaba relativamente Cerca Del parque O bueno Del tianguis Más bien Donde había todo esto Y pues me dio curiosidad Y obviamente me metí Toda la ciudad Está llena de colores Pero el cementerio Era como muy Muy parco Y yo sí le pregunté A alguien que iba con nosotros ¿No? Este Que por qué Siendo la ciudad tan colorida Lleno de Lleno de este Pues de bordados De tejidos Y cuanta cosa Que pues no había No había yo colores ¿No? Este Había algunas crucecitas Pequeñas Hechas de Bueno De ídolo de aldodón Y demás Pero no pasaba de ahí ¿No? Entonces este Pues me decía Que pues para ellos Era como muy Pues como triste Como muy de respeto Y que los colores Implicaban fiesta Entonces que pues Por eso el cementerio A pesar de ser un pueblo Lleno de colores Pues que no estaban ¿No? Sí era curioso Porque era el contraste ¿No? Mientras en México Al contrario Ocuparían toda esa carga Para meterla también adentro ¿No? Interesante Como que nosotros No lo entenderíamos ¿Verdad? Que se supone Que es una referencia Clara Pues muertos y vida Y ellos dicen No, aquí es el lugar Es la última morada ¿No? Sí Y ¿Alguien más Que quiera compartir? Si ha conocido Otros cementerios Fuera de México O alguno Que les ha llamado La atención ¿Nadie? Sí Alejandro Adelante Hace muchos años Ir al de Janitzio Ahí en Paz Con el Michoacán Y también fue Para mí Fue algo como Sigue siendo Hasta la fecha Una de las experiencias Más Pues bonitas Si lo quieres llamar así Como más impresionantes También Porque en aquel tiempo Se ponía El 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 Cementerio Está del lado De la isla de Janitzio Entonces la gente Que vive en Pazcuaro Realmente entierra Su gente en la isla Entonces Pues desde muy temprano Se ponen lirios Los lirios tienen como Velas En la parte de encima Y estos lirios Con velas Se veían flotando Por todo el lago de Janitzio Y la gente Abordaba las Las canoas Se iban A la isla Y ya una vez Llegando a la isla Era un Era un mar de gente Subiendo Al cementerio ¿No? La gente con las flores Con la música Ya se sentía Como un ambiente De fiesta ¿No? Y obviamente Regresar a tierra A la tierra También fue Una travesía Pero si yo Si recuerdo Que es una de las De los lugares Y tradiciones Como Que me ha marcado más Que me ha dejado Como ese sabor De boca Como De ¡Ay güey! ¡Órale! ¡Qué chingón! Esto es México ¿No? Y emblemático ¿No? Y famoso En el mundo Carolina Seguramente Nos va a platicar Alguien más De sus comunidades De su experiencia Personal Adelante Adelante Nos toca el alma Tenemos que hablar De esto Es muy importante Yo puedo decir Algo muy rápido Que Mi abuela materna Fue la primera Cercana Que me acuerdo Que falleció En la Ciudad de México Y nueve días La velaron Y todas las hijos Y hijas La amortajaron O sea Aprendieron a amortajarla Y fue así Como el novenario Como era Entre chistes Café Y cuanta cosa Y mi abuela materna Que vivía en Cuernavaca Este No le llegamos Ni al velorio Ni nada Ya cuando llegamos Estaba cremada Y le dijeron Va a estar en una cripta Y le incineraron Y ni siquiera Nos dejaron poner flores O sea Cambió familiarmente El ritual Había diez años De separación Y fue Como dos formas Diferentes De lo que para mí Era muy tradicional Y ahora Como este sistema Funerario Ese es como Mi acercamiento Personal Que me cuesta Mucho trabajo Asimilar Porque de una Se me pudo despedir Y de la otra Pues ya estaba En una caja En una iglesia En cenizas Y ni siquiera Nos dejaban ponerles Ni una ofrenda Nada más era Así dice el letrero No flores Solo de plástico Y un antropólogo Y un antropólogo Dijo que A mayor complejidad Civilizatoria Menores El Contenente Las ofrendas Y el ritual Estamos simplificando Los rituales Y las culturas Más profundas Como Más tradicionales O más Arcaicas Tienen los rituales Más complejos Y se fija Y no me extraña Que en Asia Hay casos Impresionantes Latinoamericanos Creo que esta idea Anglosajona Es la que Especialmente inglesa De separar la muerte Y mandar de los viejitos Vamos a ponerlos En vez de la casa Los vamos a empezar A mandar a los asilos En vez de las iglesias O las casas Vámonos para allá O velarlos Nos ha cambiado De mentalidad Porque es más práctico Y al final de cuentas Es Sacar la muerte ¿No? De nuestras vidas Por eso les impacta Tanto a los extranjeros Que el mexicano En general Pues la vida y la muerte La tengamos tan cerca ¿No? Es como el lado opuesto De pensar el mundo ¿Alguien? Sí, hola Buenas noches No, bueno Soy la esposa de Marco Pero ando aquí de Chismosa Ay, perdón Estoy haciendo yo El diplomado también Para De la NAM08 Para Guaya de Turistas Pero pues Ando aquí Escuchándote Y sí Yo he notado Mucho ese cambio Cuando falleció Mi abuelita Yo tenía ocho años Y sí me tocó Ver el novenario La familia Junta El levantamiento De De las cenizas Y la visita Al panteón Lo vi con mi abuelo Y con mi abuelita Y ya Ya en estos Tiempos Con mis tíos Amigos que han fallecido Se ha mantenido un poco Pero así como dices Ha sido más Más sencillo En el caso de un amigo Que falleció Bastante joven A él En la iglesia Le llevaron Banda Porque lo conocía En el pueblito Donde él vivía Lo conocía Mucha gente Entonces le llevaron Te digo Banda Hubo mucha música Todo el tiempo Y muchas flores Pero ya al momento De irlo a Pues a enterrar Porque no lo incineraron Solamente Se nos dieron las gracias Y solamente fue La familia cercana Y por ejemplo Ahora La diferencia De mis abuelos A mi abuela materna Que acaba de fallecer Que nos avisaron Nada más nos dijeron Allá se murió Y pues quedó entalado ¿No? Dices Ah ok Y También Acaba de fallecer Un Un maestro Que Que tuve aquí En Playa del Carmen Y a este Pues ya se lo llevaron A su pueblo Y me parece Según lo que nos cuentan Que van a ser Este Bueno como se acerca Lo del Hanal Pishan Lo van a juntar Junto con lo de su familia ¿No? Entonces Si ha cambiado mucho La visión que yo tengo De De lo que me enseñaron De niña A Pues muchas gracias Por compartir tu experiencia Que es semejante ¿No? Como Ha cambiado En poco tiempo ¿No? Muy poco tiempo Sí Muy poquito Sí Al Alguien más Yo Fernando Adelante Carolina Más que una experiencia A mí me la contaron Yo lo voy a decir Esto Yo en un pueblo De La Riviera del Lago de Pascuaro Que incluso pues No lo sé Es de De estarse informando Cómo es que ven La muerte Esto es cerca De El municipio de Quiroga Parece ser que Incluso pertenece Al municipio de Quiroga Es una persona Una señora ya grande Que ella nunca se casó Entonces Cuando se murió La casaron Eso fue lo que sí me dijeron O sea Cuando ella se murió Fue cuando ya la casaron Porque ella En vida nunca se casó Muy bien Muy bien Muy bien El caso Michoacán Es Es un caso Ejemplo Y paradigmático Y los antropólogos Este A veces Hay como una Una versión Que quiero discutir Con ustedes Recuerdan que les dije Que a veces Se necesita Como la mirada Desde afuera Para revalorizar Un patrimonio Por ejemplo En el caso Del mezcal Siempre es mi ejemplo Si no fuera Por los bares ingleses De los años 80 Que se ponen de moda Sería muy difícil Que hubiera sido La moda Que ahora entendemos ¿No? O sea Tiene que venir El de afuera Para que muchas veces Haga una revalorización De lo propio Porque aquí tenemos A veces Esta parte De minimizar Como es cotidiano O a veces Tenemos prejuicios No lo hacemos El caso De Michoacán Es Ejemplar Porque Cárdenas Sí juntó Un grupo De antropólogos Para junto Con las comunidades Hacer festividades Del Día de Muertos A diferencia De otros lados De la República Entonces A mí no me extraña Que sea Michoacán Y pues Páscara O sin Zulzan Hanig hizo los lugares Pues ejemplo A nivel nacional ¿No? Porque tienen Las tradiciones mayas Impresionantes ¿No? De lavar Y limpiarlos Las osamentes De sus familiares Y volverlos a poner ahí ¿Por qué fue tan importante? Como si fuera una festividad Y están muy habituados A recibir al extranjero ¿No? Y al mexicano A sus tumbas Entonces creemos Que Que además de que Ser una cultura Post tradicional De grupos originarios Muy fuerte Y muy potente Sí fue ayudada Por esa construcción Del de fuera ¿No? Y es una reflexión Comunidades de turista Hablando de este México Que no es Impermeable ¿No? Que recibe Muchas influencias Y que las acepta De cómo se han modificado Estas tradiciones Y esto me llevó Obviamente A que gracias A la película Lo que decían De Coco Y a James Bond Pues la verdad Yo vi el desfile De ayer Y era así como Eso Esto Sí fue gracias A eso ¿No? O sea Ya estaba la parte Cultural Dijeron ¿Y por qué no? Somos una cultura viva Que adaptamos Nos modificamos ¿No? Y además No se les parece Cuando chiquitos Eran los papás Eso de Halloween Ya basta Mi pareja Es de la frontera norte De Vive Es de Juárez Y dice A mí Todo eso De los días de muertos Nosotros éramos Halloween De toda la vida ¿No? Y ahora en Juárez Están haciendo El día de muertos ¿No? O sea Esta Parte de Adaptar Y modificar Tradiciones culturales Pero conservando El núcleo duro Que les decía A mí me parece Fascinante ¿No? Vean redes sociales ¿Cuántos lugares Ahora En el mundo Sin haber mexicanos Van a ser destiles Del día de muertos Claro La embajada Y los consulios Van a estar apoyando Y se van a vestir De catrinas Mis hijos Están fuera de México Y en En Barcelona Van a poner altar De muertos Sin haber ningún Y no por mis hijos Sin haber ningún O sea Si los alemanes Tienen los autos Como tecnología O marcas país Los norteamericanos Cierta eficiencia A lo mejor Nuestra marca país Es el día de muertos ¿No? Nuestra cultura popular Es impresionante Lo que se está viviendo ahora ¿No? No sé qué opinan Pero a mí me parece Fabuloso Otra vez yo Perdón No, no, no Solamente O sea Bueno Es tan fabuloso Que Disney Quiso Quedarse con la marca Del día de muertos Precisamente por Todo lo que conlleva Esto ¿No? Sí Hay algo pasó ¿No? Que había una película Mexicana Si mal no recuerdo Y les ganaron Y estaba pésimamente Asesorada Y la gente dijo Mejor lo asesoramos bien ¿No? Y mucha gente Que sí sabía De las culturas Transmodificaron La película Pero a tal grado Que los chinos La querían medio prohibir Y pues fue un éxito ¿No? Porque es así Completamente Vale la pena Hacer un estudio Más profundo De lo de Coco ¿No? Sí Y no que registraron Pero bueno También alguien dice Que mientras más Universal sea Se pierde a veces El origen Como la música mexicana Que hay peleas Entre Quién inventó Tal canción ¿No? O sea Pierde su origen Y se hace universal Esa es una discusión Que también Se las pongo En la mesa Oye Fernando Aquí en el caso De Morelia Que pues es una De las ciudades Más culturales En Chacán Ahorita ya Dentro de lo Que es la importancia Es en el teatro Es la representación De Pedro Páramo Ya De todo esto Que estás comentando ¿No? De cómo se va Transformando la cultura Entonces Se ha estado Relacionando Desde luego Y siempre se ha Relacionado Pedro Páramo Con estos días De De lo que es Los días de muertos Entonces aquí En Morelia Así se están presentando Las obras de teatro De Pedro Páramo Me parece fabuloso Porque que es Pasos del Llano en Llamas De los muertos De Comala Que Comala No es Comala Que nadie conoce Por pocos Conocen Comala Y es más Es como Eso sí Puede ser Un sincretismo Nuevo ¿No? Ahora Para el día De muertos Tuve el gusto De asesorar A grupos De teatro Que van a hacer Vestirse Sepultureros Y hacer Actividades De apropiarse De los espacios Públicos Y más funerarios Para que la gente Tenga Pues nuevas Actividades Ahí en el cementerio Y les van a hacer Una fiesta Y tantas cosas Siempre y cuando Les dije Que respeten Todo lo que es El derecho A los muertos ¿No? Es un tema Muy importante Porque cuando Se vulgarice Y se hace masivo Y no se entiende Y no hay reglas Se puede Llegar A perder Como la esencia Del ritual Creo Y retomamos Lo que hemos platicado ¿No? El ritual De respeto Al muerto Entonces Creo Que No es que Se salga De control Al contrario Se está Enriqueciendo De muchas Tradiciones Culturales Pues para Mí Es el día Más importante De este País ¿No? O sea Ya No va a ser Diciembre Los niños Ya están En vez de Pedir calaveritas Se quieren Ya vestir Y que le Presten Un solo Escuincle Para pintarlo De muerto Y irse Y desvelarse Y ir a una tumba A ver sus Familiares ¿No? Y recordar Que además Es un sentimiento Muy profundo Y claro Que es Mercadotec Y claro Que vende Pero México Siempre a veces Jugado Con todo eso ¿No? Mientras no haya Apropiación cultural Como dice Patentar Los que las comunidades No estén pagando Derechos De sus propias Este Pues Cosas culturales Y mientras Ellos decidan Qué hacer Con sus rituales A mí me parece Que Que se te puede Poner en la mesa ¿No? Sí Nos mandaron fotos ¿Verdad? Hubo padrísimas Ya Ya de este Había Dolores Lo que les decía Lo del Común Lo de Campeche ¿No? Con lo Agarrar Limpiar Imagínense Este ritual Funerario De De limpiar A tus ancestros A tus chornos Limpiarlos Y recolocarlos ¿No? Como un poco Lo que les decía De la tumba O sea Agarro a mis muertos Y los Pongo otra vez ¿No? ¿Christel puso La cámara Por algo? Sí Ya me desperté No es verdad Ya los adormí No Está Está muy interesante Esto de los cementerios Yo soy de Bélgica Igual que Estefi Y Pues somos otro país Y también Festejamos No festejamos A los muertos Pero nuestros cementerios Son Muy grises Y muy negros Muy cafés Pero sí El primero De noviembre Para nosotros Es también Día festivo Y vamos Este Con Crisantos A las tumbas Y después La gente Van a tomar café Y chismear Y ver ¿Quién puso Las flores Más bonitas En las tumbas? Este Nada más Para contribuir Un poquito A lo que Estabas preguntando Sobre Si habíamos visto Un cementerio En otro país Pues muy buena experiencia Y muchas gracias Por tu participación Sí Nada Y una pequeña Cosa que yo A mí me gustaría hacer Algún día Es ir a Perlachez En París Este Que es el cementerio Más Pues Loco Lo he visto De joven Pero hay una Estela Maya En ese cementerio De un escritor Guatemalteco Que Me parece muy interesante Que 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 está ahí Esa Estela Maya Una copia Claro ¿No está ahí Porfirio Díaz Creo? Sí También está Porfirio Díaz Sí También está Porfirio Díaz Pero también hay una Pues la tumba De ese escritor Sí Pues tiene una Estela Maya Y está en O sea Es una copia Y está en el Cementerio Mega Católico Me parece Súper simpático Bueno Es una pequeña Anecdota Sí Sí Y a mí Qué buena intervención Porque me parece que No podemos dejar de ver La universalidad De estos rituales Que si bien había Si hay una parte Prehispánica Pero que no se Se reconoce Muy difícil Pues vieron la cantidad De migraciones Que hemos tenido Entonces decir Solamente en México Se festeja así Habría que tener cuidado Yo recuerdo Esta catedral en Polonia Que está llena de cráneos Y de huesos Por todos lados Y también tiene su parte Festiva ¿No? Y cada cultura Se enfrenta así Sí Nosotros también Con las familias O sea En mi familia Sí es un rollo De varios días Antes De primero de noviembre Nos juntamos Compramos flores Y armamos Las decoraciones Y cada tantos Semanas O meses Cuando hay un cumpleaños Del muerto Se lleva Y se pone flores Interesante Y también no olvidar Que esta parte Perdón Funeraria Venimos Esta cultura europea Viene de todas las pestes Que han recibido Y es burlarse De la muerte ¿No? Porque Entonces también Ellos se burlan O sea Es la forma De repelerla ¿No? Y eso Se hereda A nosotros ¿No? Sí En mi ciudad Por ejemplo Cada 15 de agosto 16 de agosto Pues se pone Toda la ciudad Lleno de velas Para enseñar A todos Que la ciudad Estaba Libre de peste Y se ponía Velas Por todos los lados Y seguimos Practicando eso O sea Hasta la fecha Que maravilla Se apaga Todas las luces Y se prende Todo el pueblo Todo Son millones De velas Y la gente Va a caminar Pero era una Una señal A todos Los de Alrededor Que Enorme altar De muertos Así ya Sí Y en honor A los que murieron ¿No? Sí Exactamente Bueno Gracias por escuchar No No Muy Muy interesante Y creo que también Los panes de muerto Hay una tradición europea Porque en época No había de eso ¿No? Sí O sea A la hora Que uno Busca el rastro Puede haber Este Igual que la piñata Que es de la India Y hay muchas cosas O sea Se mexicanizaron Muchas de las costumbres Traídas desde fuera ¿No? A la hora de separar Y mi reflexión Es que Tanto importa Eso Del origen La verdad Lo importante Es cómo se vive ¿No? Toda esta parte Emocional Personal De conseguir Y de conservar Los rituales Familiares Y culturales Y enseñarlos Si uno gusta ¿No? Sí Fernando Ahora que mencionas Esta parte De 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 como desmenuzando las tradiciones nos decía esto, esto es prehispánico esto es europeo y en su balanza pues si había como muchas cosas que normalmente pensarías que son prehispánicas o que son de larga data pues aquí en el centro de México y que resulta que no entonces algunos incluso tuvieron la sensación de decir, es que entonces la tradición no es mexicana nos están engañando y es no, o sea, claro que no como tú dices, ya no es ni prehispánica ni es europea es mexicana, punto entonces si tomó, si no tomó bueno, obviamente eso es como para saber de dónde viene hacer como esa labor pero en realidad pues lo que tú dices es ya tan nuestra y ahora incluso se exporta, que curiosamente también ahí hay otra parte, hay mucha gente conozco mucha gente que se enoja con esta exportación del Día de Muertos al mundo y como tú dices es que ahora viene la gente y se pinta de calaverita cuando nosotros no lo hacemos y es que van a ser efectivamente Día de Muertos en no sé qué tal y así como eso es mexicano porque lo deben hacer y pues digo, el Halloween nos andaba comiendo pero creo que es más bonito y más popular el Día de Muertos y está comiéndose poco a poco al Halloween o haciendo una combinación entonces al contrario qué padre que ahí se vaya fusionando y bueno y tú y yo sabemos que no hay manifestación cultural que no que desaparezca bueno más bien desaparecen cuando ya no son útiles y cuando son útiles y tienen alguna vigencia pues al contrario se van modificando y este es un muy buen ejemplo de ello Sí excelente forma de verlo coincido y añadiría que otras preguntas ¿por qué a lo mejor estas tradiciones culturales europeas se perdieron y solamente persistieron en México ¿no? o en otros lugares ¿qué pasó allá? que a lo mejor somos algunos reductos para la conservación y resignificación de esas tradiciones ¿no? incluso la lengua muchas palabras que nosotros hablamos es castellano del siglo XIII XIV que ya nos habla en España y aquí todavía nuestras comunidades se sigue hablando ¿no? por la parte lingüística o las comidas y es la parte material cultural es donde se preserva las identidades ¿no? Sí sí muy bueno me gusta lo que dijiste muy buena observación eso nos hace ser de nuestra comunidad de nuestra colectividad y universales ¿no? y que tan rápido se haya este movido ¿no? esta la película el desfile a lo mejor va a ser una una festividad mundial algún día ¿no? sí 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 alguien más quiere compartir y dar una reflexión para más o menos ir estamos en tiempo cerrando y no se les haga más cansado y también una pregunta les sería como guías de turistas ¿cómo ven esto? o sea su potencial ¿cómo lo enfrentarían? ¿cómo? no sé si llegan 30 alemanes ¿a dónde los llevarían en sus comunidades si quieren ver y cómo verían el día de muertos ¿no? son preguntas de ejercicio para ustedes para que se lleven una una parte práctica los hombres casi no participan a ver yo yo quiero participar ve Marco bueno en la mis papás son del estado de Hidalgo y ellos tienen como tradición me imagino que en el centro del país en México pues es como similar la tradición del día de muertos por ejemplo cuando incluso se está velando el cuerpo se lleva a cabo el rosario la velación del cuerpo presente y posterior al entierro se lleva un proceso de nueve días de 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 rezos que le llaman el novenario pero previo a durante el el rezo del cuerpo presente le colocan una cruz de cal debajo del ataúd y al término de el novenario le hacen el levantamiento de la cruz y es cuando se va nuevamente al panteón a ya ponerla a dejar ese resto de 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 cal que le llaman el levantamiento de cruz pero entonces también le colocan el la lápida ¿no? en ya con el nombre y la fecha de nacimiento y la fecha de de fallecimiento de de la persona bien gracias Marco y tú ¿cómo? si te llega un grupo como iglesia de turistas ¿qué qué plan les harías por ejemplo y cómo lo comunicarías si te hacen preguntas básicas sobre el día de muertos bueno obviamente bueno la yo bueno actualmente radicando en la parte sur de México específicamente en el estado de Quintana Roo pues nos basamos la mayoría que estamos de este lado pues en el Hanak Tishan ¿no? pero creo que sí tendríamos que tener mayor conocimiento en base a la mayoría de procedimientos en diferentes partes de México ¿no? la verdad me agarras en curva no sé no tendría en este momento como un proceso o algo una agenda para llevar a cabo ¿no? o sea realmente pues son diversos o es diferente el proceso que lleva cada es que se lleva en cada estado ¿no? la verdad sí así es muy bien y con lo que yo les quise compartir ¿qué aprendieron nuevo que les gustaría compartir al turista nacional o extranjero? ¿qué les cambió o qué dudas tienen? ¿vermónica? ¿Alejandro? ¿quién me hace falta? ¿Pablo? Yo te podría decir a mí me cambiaste completamente la cuestión del proceso de destilación eso yo no lo sabía ahorita ya me lo voy a enriquecer de una manera mucho más en mi en mi briefing porque yo sí lo manejo mucho a la hora de comentarles eso ¿no? de lo que es el tequila y estas cuestiones ¿no? entonces a mí sí me cambiaste esa onda del proceso de destilación a lo mejor compartiendo un poquito lo que preguntabas pues igual siempre se lo yo sí se lo manejo a la gente como que el día de muertos actual es un sincretismo es un sincretismo de dos mundos que se conocieron hace hace no mucho mucho tiempo y pues es un proceso de 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 este pues de este sincretismo ¿no? que es un es un proceso católico y una tradición prehispánica que pues se juntaron y pues cada parte o cada estado de México lo ve de manera diferente si toco el tema del canal Bichan pero sí les muestro un poquito de la variedad que existe en México que es igual un poquito como la comida ¿no? entonces así se las así se las barajeo ya si hay preguntas más específicas pues ya uso a lo mejor un poquito más a a Coco o pues el contrativo ¿no? que ya les dan risa o a James Bond a James Bond pero sí me cambiaste completamente me cambiaste la onda de la destilación con el pescado te lo agradezco no hombre qué gusto te ayuda mucho en el turismo pues la gastronomía y las bebidas ayuda mucho a veces al extranjero creo yo hablar por regiones culturales más que por estados a veces por estados nos cuesta trabajo porque son como áreas culturales los arqueólogos manejamos mucho ¿no? que se parece ¿no? y y ponerles por ejemplo el gusanito que es súper diverso y que es cambiante ¿no? y que creo que el mexicano en general sí tiene una característica que es una festividad es un ritual colectivo y comunitario en otras culturas sería muy difícil acceder a estos rituales funerarios ¿no? van a tener siempre pues que filmen que hagan pero en general en general el mexicano es como vente ¿no? vete a mi tumba y te platico ¿no? también es una parte terapéutica además de muertos tenemos para ventar para arriba ¿no? o sea es la vivencia también del dolor creo que también es la parte terapéutica que no se nos nos puede el país sumamente pues violentado y violento ¿no? esta parte del luto y cómo lo manejamos más que que tengamos nos riemos de la muerte es cómo enfrentamos la muerte creo que es el sentimiento diferente ¿no? eso ayudaría mucho a entender me parece ¿no? ¿sabes cómo lo llego a manejar igual? como que la tradición moderna es precisamente esa parte del hecho de no se muere quien se va sino se muere quien se olvida entonces también el proceso de producir y de hacer un altar y mostrarle mostrar siempre ese respeto ese valor a la persona que estuvo a la esencia de la persona durante el proceso de creación de un altar pues es como que parte de esta terapia o esa esa parte de honrar la memoria y la esencia de lo que fue la persona y lo que significó en tu vida y en la vida de la familia ¿no? entonces pues sí tienes toda la razón María sí va Dolores perdón te rompí sí sí gracias va Dolores pero también un comentario quería decir cómo también es tan bien recibido cuando viene el turismo por ejemplo aquí viene mucho el turismo chino y japonés porque sus ideas de los ancestros y los muertos son semejantes y es el respeto absoluto ¿no? y creo que en Japón tiene unas festividades ahora que van a hacer con la embajada así brutal perdón Dolores adelante levantaste la mano Pablo porque Dolores sí perdón ya estaba hablando no se presionaba el botón disculpen sí es la festividad de Obon la japonesa que se festeja con la unidad también tienen su altar igual que nosotros también este visten las pequeñas figuras que les mostré en el whatsapp y una foto del pequeño altar que siempre siempre está en la casa nunca es que lo quiten pero lo que yo quería preguntar solamente es yo no supe cómo responderles a mis turistas que recién me dijeron qué podemos visitar estando aquí en Playa del Carmen para ver el Día de Muertos y yo les dije es una festividad familiar cada uno en su casa tiene su altar sin embargo hay mucha gente que se disfraza por el Halloween también hacen una procesión con los vestidos típicos también hay el festival en Xcaret pero eso es todo lo que yo conozco no sé si alguien más me pudiera ayudar para qué les puedo decir a dónde pueden ir hola le puedes ayudar hola este en Tres Reyes hay unos guías que están organizando el Hanal Pichán en las comunidades mayas con hacer los pibes y armar el altar y es mucho más íntima a lo mejor hay alguien en el grupo que participa en ese en esa experiencia que están organizando en la comunidad de Tres Reyes comercial soy el organizador de ese ya viste había alguien ahí me pregunto aparte les acabo de mandar el tour pero bueno aprovechando más allá del comercial efectivamente este y digo no es la única comunidad hay muchos pueblos aquí alrededor que no lo hacen de manera comercial pero que sí lo celebran todavía de manera tradicional entonces uno puede visitar comunidades del área maya Carrillo Puerto Nuevo Xcán los cementerios pues igual que en otros lados los van a empezar a limpiar a pintar a llevar flores y bueno lo curioso es que además por ejemplo las cruces las van a vestir con el ipil que aquí no es huipil aquí es ipil con el ipil van a empezar a elaborar la comida típica entonces sí si uno se da vuelta todos los cementerios que vea uno por la carretera y van a empezar a mostrar algo de bueno de esto que conocemos y que tiene sus particularidades pero sí o sea si hay muchos si uno va hacia Carrillo Puerto o hacia la la federal hacia Mérida todos los pueblitos lo hacen de manera tradicional y se pueden visitar los cementerios interesante muchas gracias y sería interesante pensar en un proyecto a mediano plazo donde se puede hacer como una cofradía de guías de turistas donde puedan tener turismo cultural así estos lugares porque las preguntas y la gente pues seguramente está deseosa ¿no? la ruta europea de los cementerios es enorme ¿no? es casi un camino de Santiago sería muy interesante sí por ahí alguien más quería participar escuché a lo mejor el micrófono está abierto de Pablo Sosa pero no lo sé pues deja para muchas reflexiones y yo creo que también es o sea afrontar este tema y como guía de turistas es también trabajar nuestra propia esencia ¿no? la parte individual porque se nota estamos hablando de lo de lo efímero de la muerte ¿no? trabajo psicológico terapeuta importante la parte social y cómo mostrar esto y que también sea ancestrales con respeto a las comunidades pero también acuerdos con ellos para poder difundir y divulgar qué es más importante estas prácticas culturales porque yo estoy muy seguro que ya muchos turistas vienen a México pensando y buscando eso ¿no? playas zonas arqueológicas y el día de los muertos ¿no? entre las redes sociales los tiktokeros y cuanta cosa es brutal cómo se ha difundido tan rápido ¿no? están deseosos de conocerles esa profundidad de la muerte y creo que es un tema padrísimo sí y profundo y a mí me gustó mucho sus conclusiones ¿no? que ya no importaba tanto si era de origen prehispánico europeo si no era ya nos lo apropiamos se difunde y se va a modificar el ritual así es de potente la cultura mexicana que por eso es un destino tan interesante ¿no? que se hace diferente hacia otros muy bien ¿alguien más? sí ¿quiere a compartir? sí mira sobre sobre todo lo que hemos venido escuchándote y lo que han aportado a mis compañeros yo defino de una manera muy sencilla es la manera la interpretación del mexicano hacia la muerte siempre y cuando se ve con respeto ¿no? el hecho de que sean las celebraciones de la vida y la muerte sean en este caso el día de muertos sea tan colorido no significa que no sea triste ¿no? no significa que a uno no le duele perder a alguien el hecho de tener esa idea de compartir un momento con los ancestros con los espíritus con tus seres queridos pues sí te llena ese toquecito de felicidad y si puedes pasar toda una noche en un cementerio yo llevo a varios cementerios aquí en la zona maya en el centro de México y en todos ellos coinciden a la fuera del cementerio parece parece un día de quermés dentro del cementerio la gente camina y habla y platica y rezan a sus muertos platican con ellos y es bien interesante ¿no? por ejemplo en Lerma estaba en México cuando murió mi abuelo recuerdo que lo cargaron sobre los hombros muchos años después muere mi abuela y también la cargan se exuma la tumba de mi abuelo se ponen los huesos con ella y se entierran juntos ¿no? y así son como tumbas familiares y este llenas de color ¿no? pero eso sí la familia directa pues es la que sufre entonces pues mi este gracias por todas tus aportaciones yo creo que me voy súper súper bien motivado con todo lo que te dijiste y pues a mi conclusión básica es vemos la muerte de una manera diferente al europeo gracias te agradezco mucho Pablo te agradezco mucho yo también aprendo muchos de ustedes siempre y gracias por la invitación alguien más que quiera concluir para ir cerrando y ya no desvelarlos tanto porque seguramente trabajan temprano además creo que están están en horarios más tempranos ¿no? siempre se me olvida eso ustedes están son ahora más jóvenes los que están en la en la península en Tulum y esos lugares ¿qué hora son o son más más viejos? ya se me olvidó la misma hora todavía ahorita ah ya ya tenía esa duda bien pues si quieren vamos cerrando vamos tiempo ¿cómo la ves? alguna más reflexión y demás para no cansarlo queda mucho muchas cosas en el tintero hay una serie de bibliografía impresionante uno busca en goglea muerte y te salen cantidades de manejadas y también con más miedo ¿no? este la parte cultural se los vuelvo a repetir vale la pena resignificar y ver en sus comunidades como por su práctica laboral como hacer proyectos como los que hace Hugo ¿no? respetando las culturas ancestrales y tradicionales de cada comunidad como hacerlo una oferta cultural con base en conocimiento muy objetivo ¿no? y desmitificar también ¿no? casi siempre muchas veces hemos damos frases hechas y las repetimos sin reflexionarlas ¿no? el mexicano no tiene miedo a la muerte ustedes lo dijeron creo que tenemos miedo como todo mundo nada más que tenemos ciertas herramientas para vivirla diferente nuestros duelos vieron la pues en el cementerio de Colima ¿cómo no va a tener miedo a la muerte si le sigue a su hija y nieta dándole de comer todos los días ¿no? o sea cada uno vive su propia ritualidad funeraria sin embargo obviamente los colores la multiplicidad es un reflejo de nuestra vida y nuestros préstamos culturales que es otro término que Hugo se lo sabe muy bien no son culturas monolíticas tenemos préstamos culturales y por eso la riqueza cultural ¿no? y una cultura que está dispuesta a modificar enriquecerse y enriquecer sus ritos sin modificar el núcleo duro que es lo más importante los rituales pues está es muy rica y muy viva ¿no? al contrario está invadiendo otros espacios ¿no? esa es una una reflexión que les quiero dejar y bueno pues agradecerles seguiremos platicando pero también por respeto a su tiempo este sería un placer seguir acompañándolos con más temas y muchísimas gracias ¿alguien más quiere cerrar o dar un cierre o una última reflexión? para mí es muy importante Fernando nada más muy brevemente que si por ejemplo alguien viene a Muchacán y va a las comunidades purépechas o en el caso de Janitzio va a comenzar a ver que las señoras grandes ya están moliendo en el metate están desde luego desde antes haber bordado las servilletas y moliendo en el metate porque empiezan a hacer las tortillas porque son las que van a ir en las las ofrendas entonces de la misma manera en que ellos están tratando a los que ya trascendieron quieren ser tratados incluso hay leyendas y cuentos purépechas donde habla de esto de que esa misma dedicación de la fiesta de la festividad del cariño es que ellos quieren ser tratados una vez que ellos también partan entonces aunque sean señoras muy muy grandes no están a la vista están moliendo en el metate haciendo las tortillas pero no son para ellos son precisamente para colocarlas en las tumbas muy buena reflexión y yo enriquezco la tuya que también es un día festividad casi siempre se fijan con los grupos tradicionales más marginados de este país entonces tiende a mercantilizar y a usufructuar ese patrimonio y el resto del año entonces creo que es algo que se tiene que empezar a dignificar descolonizar y empezar a revalorizar toda esta cultura pues ancestral y mineral y que no sea nada más de tres o cinco días donde se ve agradable para el extranjero ¿no? claro eso es la reflexión más profunda creo y así todo desde nuestra comida de nuestras ancestralidades de absolutamente todo y ojalá pues este país empiece a ser menos clasista menos racista ¿no? que si tenemos esa parte complicada ¿no? claro muy bien gracias gracias un placer un placer por tus participaciones gracias muy bien alguien más para ir cerrando por si no nos podemos echar pues ¿qué te parece Hugo? es buena hora pongan su altar de muertos yo no lo puse el año pasado y la verdad fue una de ruidos toda la noche y en verdad intento ser no supersticioso pero una cosa terrorífica de pisadas hasta hay una diuana la casa todo se movía me regalaron un cholo escuincle que estaba por ahí y se puso medio loco entonces este año yo se iba a poner altar de muertos no sé de qué forma lo voy a poner pero también todos tenemos nuestros muertos y nos gusta pensar que es así es como yo me acuerdo en terapia algo muy interesante cuando era un grupo de reflexión éramos como 30 nos preguntaba el terapeuta ¿qué pensábamos con la vida futura? entonces muchos dijeron que no creía nada que no había nada e iban a desaparecer otros pues el mundo judio cristiano uno era el mundo árabe si fuera a llegar así y nos dijo ¿qué pasaría si lo que ustedes creen vida es lo que se les va a conceder en la muerte? en ese instante todo el mundo cambió su idea de la muerte o sea lo que yo creo en vida de cómo va a ser mi vida futura después de la muerte es lo que va a pasar esto sería es la potencia del ritual y de la cosmogonía ¿no? se los dejo como última reflexión cada uno ¿a dónde quiere ir después de muerto? es una reflexión personal pues muchísimas gracias fue un placer y un gusto pues gracias a ti Fernando que bueno que te reintegras a nuestro equipo de colaboradores pues ya de una vez les hago el anuncio como les decía va a estar ya por ahí agendé con él otras participaciones así que este pues por aquí estaremos viéndonos nuevamente a todos ustedes bueno pues efectivamente vayanse a descansar mañana tenemos otra sesión mañana bueno ya les pasé el temario pero les recuerdo mañana vamos con el arqueólogo Alejandro Meraz que nos va a hablar acerca de la muerte en el preclásico sus experiencias de trabajo de campo sobre todo al sur de la ciudad de México y también les recuerdo tenemos una clase que el doctor Martín se fue a exponer a Suecia que por cierto ahí les comparto el link más tarde entonces nos dejó su clase grabada la estaré compartiendo un par de días más y vamos a dejar un par de días abierto el chat para que él pueda estar contestando preguntas y respuestas que tengan después de haber visto la presentación pues Fernando muchísimas gracias nuevamente muy buena noche y bueno pues nos vemos nos vemos prontito entonces muchas gracias Hugo de nuevo muy buenas noches les voy a dejar mi correo y mi teléfono por cualquier cosa a mí me gusta mucho cuando Hugo me invita porque es una relación emocional pues de compartir el conocimiento que intentamos que sea práctico entonces cualquier cosa cosas prácticas asesorías o demás cuenta es parte no se cobra parte del curso es parte del paquete pero sería un placer asesorar o recomendar bibliografía o unos documentales o otros proyectos para nosotros es un placer trabajar en esto listo para que lo apunten y si no también en face ahí ahí a tus órdenes muy bien pues muchísimas gracias y un gusto de todos modos comparto también estos datos en el chat que tenemos en whatsmas para que quede más fácil pues muy buenas noches a todos vamos a descansar nos vemos el día de mañana hasta luego gracias 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 por ver el video.